a ustedes, cuánto añoraría y ustedes también hacerlo en algún momento de una manera presencial para poder darnos ese abrazo que tanta falta nos está haciendo, pero sin embargo en estas circunstancias de repente no lo podemos hacer ahora, pero desde ya acá mi saludo, el reconocimiento y muchas gracias maestro Humberto, porque el año pasado ha sido un año de aprender y desaprender muchas gracias Juan Miguel Pérez Rengifo, sobre todo a través de su equipo directivo porque me han ayudado mucho en esta nueva visualidad, en esta manera de trabajar ahí sí pues, perdiendo el miedo a coger una laptop, perdiendo el miedo a entrar en una plataforma perdiendo el miedo a eso maestro, yo sé que ustedes también queridos colegas han pasado todas estas cosas, es más, no podríamos decir ahora que todo, todo ya sabemos pero yo lo que sí puedo rescatar de Juan Miguel Pérez Rengifo, la experiencia, las ganas de hacer es decir, son una comunidad educativa, no son un equipo colegas, son una comunidad educativa y la comunidad educativa es aquella que va cogiendo las fortalezas de cada uno de los miembros y sí pues, y qué es lo que se logra ver ante la sociedad, el impacto de Juan Miguel Pérez Rengifo no de ahora, ni de ayer, de muchos años reciban ustedes el cordial y afectuoso saludo y no me miren como la especialista, porque muchos de ustedes me conocen hemos transitado maestros de muchas capacitaciones hemos estado cogido de la mano, implementando desde años porque yo soy de repente la más mayor que usted desde años implementando las diferentes políticas del Ministerio de Educación si puede ser la esencia más cambiada, la esencia y la mirada en cualquier contexto, bajo cualquier paradigma nuestra esencia es que nuestros estudiantes aprendan eso no ha cambiado, colegas y es más, de que nuestros estudiantes no solamente estén llenando de conocimiento sino ir mirando que sean útiles para ellos mismos primero que sean útiles, porque yo no puedo decir voy a ser útil para la sociedad si es que ustedes y nosotros no le hemos metido en la cabeza que primero soy yo, primero es el estudiante, ayudarle a descubrir su identidad ayudarle a descubrir cuánto sabe, qué es lo que tiene dormido qué es lo que tiene escondido en cada uno de ellos y ese es el rol maestro, la esencia de los maestros y siempre hemos trabajado y hemos dicho una persona competente es aquella que actúa en coherencia con lo que dice con estas breves palabras permítanme saludarles y decirles deseales no suerte maestros porque ustedes no necesitan que les deseen suerte sino éxitos maestros frente a esas circunstancias vamos a sacar vamos a sacar todo lo que tenemos de nosotros cuidándonos obviamente y diciéndoles siempre al Todopoderoso disculpenme si de repente estoy chocando con algunas creencias pero todos todos, absolutamente todos tenemos alguien un ser en este caso lo que les habla mi fe es ferviente en que existe un Dios no importa cómo le llamemos existe un Dios Todopoderoso que va a ser posible que esta situación que estamos viviendo pronto va a ser, va a pasar a cuidarnos queridos colegas reiterarles mi compromiso con ustedes el maestro el equipo directivo tiene mi número de celular llámeme colegas estoy aquí yo no sé todo es más mentiría si diría la última chupada de la mano mentira colegas pero lo que sí me apasiona es la parte pedagógica lo que sí me apasiona es justamente esa esencia de ser maestra y juntos podemos avanzar juntos podemos construir este Perú esta región esta provincia esta institución educativa prestigiosa porque solos no podemos con estas palabras colegas y yo voy a estar unos minutos con ustedes discúlpenme cajes del oficio tenemos a las ocho y media de la mañana nos va a hacer el descarte de la prueba del COVID perdónenme que les comparta y eso nos han compartido recién en la mañana temprano nos están convocando a la UGEL San Martín reiterar mi compromiso mi cariño si yo no sé juntos vamos a aprender y en algún momento dicen vamos a pasar a Madeline vamos intentando hacer esto vamos mirando vamos a tener iniciativas eso es maestra las papas se queman donde están ustedes yo soy maestra puede el minero puede mandarnos una serie de conocimientos pero no nos olvidemos en estos momentos nuestro instrumento orientador es el currículo nacional de la educación básica y los programas curriculares de los niveles eso no ha cambiado maestro ahora las formas que me dicen se presenta de esta manera ahora ya no se llama así no no nos olvidemos mi compromiso es que con la veña de ustedes en algún momento de repente podríamos tener un poco repasando lo que es la planificación curricular y las experiencias de aprendizaje obviamente obviamente contando con la materia gris que tienen ustedes con los buenos maestros mi saludo afectuoso para ustedes gracias maestro Humberto espero no haberles cansado colegas discúlpenme de que sea solamente un saludo o traer a la la propuesta perdóneme Dios les bendice un abrazo virtual para cada uno de ustedes les amo mucho que Dios les bendiga colegas gracias maestro Magdalena algún colega de repente quiere dirigirse brevemente porque la profesora va a retirarse en un momento por los compromisos que tiene que por lo menos tenemos establecido como siempre el contacto con un compañero o compañera que está en la UGEL y que siempre se ha identificado con nuestra institución si alguien quiere hacer uso de la palabra es el momento de lo contrario continuamos con nuestra reunión gracias por la palabra gracias a usted maestro Humberto felicitaciones maestro siempre estoy de cerca de lo que están organizando haciendo ustedes obviamente tratando de mirar cómo vamos a nosotros ahí salvando esta situación pero yo les exhorto queridos maestros ustedes son buenos y no necesita alguien decirles que son buenos el maestro en estas circunstancias ha sido el que ha hecho posible de una u otra manera con nuestros errores con nuestros ensayos lo hago pero lo hacemos y no nos olvidemos no nos olvidemos queridos maestros de nosotros en nosotros está la responsabilidad desde donde podamos dar continuidad al proceso educativo y acordarnos queridos colegas que hay niños y niñas hay estudiantes hay adolescentes que no tienen que no tienen ni siquiera una herramienta básica que no sabemos qué está pasando en casa no darla debemos amigos amigas a que el padre de familia lo haga todo desde donde podamos cuidándonos mirando nuestra situación de algunos si estamos pasando los 50 años y o más si estoy pasando los 60 años pero siempre les digo colegas adelante siempre con nuestra misión nuestra misión que es lograr que nuestros estudiantes aprendan colegas aprendan y de quién depende depende no solamente de nosotros cómo conectamos con los padres cómo vemos su realidad cómo vemos su situación y desde lo que es yo les exhorto a decirles siempre colegas con esa mística con esa mística gracias maestro Humberto yo sé que los colegas tienen mucho que trabajar estoy a sus órdenes yo siempre he nacido para servir colegas no para servirme de ustedes y mi principio es y esto no lo va no me va a dejar mentir el maestro Humberto yo voy aprendiendo de ustedes yo voy preguntando maestro y mi compromiso y mi fuerte podría decir mi fortaleza es que me gusta la parte pedagógica me gusta aprender me gusta mirar y ahí estoy soy una vieja maestra del aula y esa es mi esencia muchas gracias maestro Humberto muchas gracias colegas estoy a sus órdenes si me permiten me voy a retirar maestra Madeleine maestra Madeleine sí, sí este Consuelito ¿cómo estás maestra Madeleine? buenos días darte las gracias a nombre de todos mis colegas maestra Madeleine en esta mañana que has estado con nosotros gracias por esas palabras de aliento de fuerza que nos haces siempre seguir adelante para ir con nuestra misión que tenemos como trabajar para los estudiantes muchas gracias por todo y yo sé que en cualquier momento vas a estar a nuestro podemos solicitar que nos puedes apoyar en el trabajo para ir algunas dificultades que podamos tener yo sé que contigo hemos estado en tantas capacitaciones yo digo como extrañé el año pasado cuando estábamos en las capacitaciones siempre recuerdas con los colegas ese era el momento de unirnos todos nuestros colegas de promoción estar conversando un momento tantas cosas ojalá Dios quiera que ya este esto todo pase y podamos volver así a estar como antes presencialmente y nuestras capacitaciones muchísimas gracias profesora Madeleine de parte de todos mis colegas gracias por todo Rosalito muchas gracias muchas gracias sinceramente a mí me ha emocionado verlos y me siento muy satisfecha muy contenta y yo me siento la mejor especialista porque estoy con Juan Miguel Pérez me han ayudado bastante yo les comento que ni siquiera podía entrar al Zoom y les decía maestro ¿cómo voy a hacer? ayúdame yo soy así me presento como soy humilde y con ganas de aprender los que hemos tenido la oportunidad como tú Consuelito en la sala de matemáticas de Miran nos hemos equipado nos hemos reído hemos avanzado pero ahí estamos ahí estamos con nuestro esencia gracias amiga linda un abrazo gracias con una amiga no como ahí está la especialista del UG no por favor les quiero mucho me puedo retirar yo te quiero mucho también gracias gracias por todo gracias amiga linda un abrazo para cada uno de ustedes un corazoncito para cada uno de ustedes que Dios les bendiga gracias maestro Humberto bendiciones éxitos éxitos y bendiciones gracias 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 profesora Madela bien bien colegas entonces este han escuchado ustedes que la fortaleza como comunidad educativa se siente en el exterior se siente en nuestra comunidad y eso es importante gracias al trabajo de ustedes nunca se olviden compañeros que somos profesionales en educación y debemos mirarnos nosotros como tal y los demás también que nos miren como tal los colegas nuevos que se integran este año tienen esa gran responsabilidad de 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 hacer y de contribuir a que también esta comunidad siga en el nivel que tiene o podemos ir superando cada día los compañeros que todavía de repente nos nos falta un poco este el uso de las herramientas tecnológicas nos falta a todos hay que seguir en esa breve bien muchas gracias a todos y vamos a continuar con la con la agenda el cronograma de hoy día hoy día tenemos para conversar analizar dar nuestro punto de vista y por cierto tomando las inquietudes las sugerencias de ustedes del año pasado de qué manera podemos mejorar optimizar y hacerle más pertinente el trabajo que tenemos nosotros con los estudiantes en base en base a ello ha surgido la propuesta de hoy día trabajar sobre un horario de interacción o interactuar con los estudiantes y eso nos va a permitir tanto a ustedes como los estudiantes fortalecer la autonomía porque la autonomía es sinónimo de organización entonces si no nos organizamos si no organizamos el trabajo pues no vamos a llegar a la autonomía si lo dejamos a libre albedrío todo como si el año pasado vamos a tener inconvenientes tanto como docentes como estudiantes como las familias y entonces hay que transitar en ello no sabemos más adelante cualquier rato va a volver esta situación de lo virtual entonces ya debemos tener una mejor visión de qué manera podemos atender de la mejor forma un horario un horario que nos permita ese interactuar con los estudiantes ya tienen experiencia muchas instituciones del año pasado y es una necesidad es un clamor de ustedes de muchos de los colegas porque no pueden estar pues todo el día pendientes de los estudiantes a cualquier hora a cualquier momento sino un horario en el cual podamos libremente interactuar obviamente va a haber algunas dificultades y eso vamos a ir superándolo en su momento ese es el primer tema de la agenda según el cronograma y no sé si lo tienen ahí ustedes el cronograma también lo hemos compartido en en el grupo del whatsapp entonces vamos a a visualizar un ratito la propuesta hoy día hoy día miércoles hoy día jueves empezamos con proponer un horario académico por grado en secundaria y secciones en primaria vamos a conversar también cómo podemos mejorar los grupos de whatsapp con algunas experiencias y los medios para interactuar con los estudiantes entonces esa es la primera parte de la agenda de hoy día y sobre eso entonces hay una propuesta de horario que lo ha trabajado la profesora Edi el compañero Marcelo y quien les hable entonces para ir viendo visualizando de qué manera podríamos teniendo en cuenta la pandemia por cierto las horas que podríamos interactuar con nuestros estudiantes poco a poco eso va a ir de repente haciéndose un hábito o una parte de la cultura y hacer pues que el trabajo a pesar que está en pandemia pues es un trabajo importante en el cual tenemos que concentrarnos en un horario en un momento determinado y a ver compañero Marcelo quería intervenir para dar pase para compartir este horario que es como una sugerencia porque está sujeta a modificaciones vamos a observar este horario que hemos trabajado a fin de de ver y buscar la mejora de la conectividad con nuestros estudiantes vamos a compartir con él hace un ratito señor Humberto si solo quería saber si me escucha gracias colegas muy buenos días a todos ustedes este colega la intención es justamente que este año podamos estar más conectados con nuestros estudiantes y podamos interactuar de la mejor manera y para ello el nivel secundario se ha se ha planteado este horario de clases de lunes a viernes y de 8 de la mañana hasta las 12 del día un horario que nos permite en todo caso este estar estar con ellos siquiera de 4 a 5 horas así que inclusive hemos tomado en cuenta en qué momento los estudiantes van a registrar su su salida porque de 7 a 8 deben ser deben registrar su entrada a clase y de 12 a 1 deben registrar su salida y este registro ¿quién lo va a hacer? son los 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 compañeros este auxiliares de educación así por ejemplo en primer grado de secundaria planteamos que se debe iniciar con el área de comunicación de 8 hasta las 9 y 20 entonces para eso el profesor tiene que preparar su clase ¿no? y de 9 y 20 a 10 dpcc luego tenemos dos salas de religión estamos planteando eso para el día de luz ahí tenemos una hora que nos sobra una hora libre vamos a explicar para qué más dos de veces ahora el día martes estamos planteando iniciar las clases a las 8 de la mañana con el área de matemática luego dos horas de inglés luego educación física el día miércoles colegas iniciamos también con comunicación luego arte luego ciencia y tecnología seis horas tenemos ese día matemática el día jueves las dos primeras horas EPT la tercera y cuarta y una hora de inglés nos sobra una horita ahí para para ver si podemos trabajar la hora colegiada también y el día viernes ciencias sociales CIT y DPCC este horario colegas como se dan cuenta por ejemplo en matemática hay cinco horas pero estamos considerando solamente cuatro horas con la única finalidad de interactuar con nuestros estudiantes no queremos es decir cumplir con las cinco horas que se establece aquí CT o comunicación o matemática aquí lo que es la idea es estar conectados con nuestros estudiantes el segundo grado colegas también tenemos de acuerdo al aprendo en casa el patrón aprende en casa se ha considerado el día lunes la primera y segunda hora matemática tercer y cuarta inglés quinta y sexta educación física el día martes comunicación DPCC y dos horas de religión el miércoles matemática matemática EPT inglés el día jueves ciencias sociales CIT DPCC el viernes comunicación arte y CIT entonces eso es para el día para el segundo grado para el tercer grado de secundaria iniciamos el día lunes con comunicación dos horas DPCC una hora religión dos horas el día martes matemática inglés y educación física el miércoles comunicación arte CIT el día jueves matemática EPT inglés y el día viernes ciencias sociales CIT DPCC entonces ahí tenemos todas las áreas a lo que nos demagra en cuarto grado iniciamos con matemática luego inglés educación física el martes comunicación DPCC religión miércoles matemática EPT inglés el jueves ciencias sociales CIT DPCC y el día viernes comunicación arte CIT también están todas las las diez áreas y en quinto grado iniciamos el día lunes de comunicación arte CIT ciencias sociales el martes CIT DPCC miércoles matemática EPT inglés el jueves comunicación DPCC religión y el día viernes matemática inglés educación física eso sí hay un detalle colegas que hay que tomar en cuenta que los estudiantes sí tienen que registrar necesariamente su ingreso al aula como también su salida esto significa colegas que no todos no en todas las áreas van a presentar sus evidencias tienen que presentar por lo menos una evidencia horaria porque si no esto va a ser un carga montón para los estudiantes colegas esa es la propuesta que estamos trayendo en el horario ahora quien va a administrar quien va va a administrar todo eso de acá para que el estudiante pueda ingresar ya se va a definir quien va a ser el administrador de todo esto a fin de que una sola un solo enlace nos sirva para toda la mañana colegas esa es la propuesta que le estamos trayendo con relación al horario que debe iniciarse el 15 de marzo virtualmente colegas sobre el particular alguna alguna inquietud alguna pregunta profesor Anselmo antes profesor Chávez antes profesor Edi Chávez antes profesor Edi podría complementar quería complementar algo profesor Edi si si colegas si colegas por favor a ver colegas buenos días para todos los medios en lo que se refiere al inicio de las actividades está programado ahí a partir de las 8 de la mañana sin embargo de las 8 de la mañana ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿me querías coordinar sobre un examen pendiente? entonces el estudiante tiene una hora para acceder a los auxiliares auxiliares de educación que van a estar a cargo de controlar la asistencia de 7 a 8 y el auxiliar de educación también va a tener que ver cuál es este la salida también de los estudiantes de clase desde las 12 hasta la 1 va a registrar a los estudiantes su salida ¿no? a los auxiliares de educación ya se les va a asignar también cuáles son sus grados y secciones de quienes van a controlar la asistencia y de esa manera también ellos van a tener la oportunidad de poder apoyar a los docentes ¿no? porque van a hacer seguimientos quiénes son los estudiantes que están ingresando a clase y quienes ya por algún motivo no están entrando a las clases el auxiliar va a tener una de sus funciones es estar llamando al estudiante ¿no? para para informarse cuál es el motivo por el cual no ha ingresado ese día a clases y reportar más que todo a sus profesores eso es en lo que se refiere profesores a lo que es este la asistencia o la presencia de los estudiantes en en los días para que puedan desarrollar sus actividades ahora en lo que se refiere a a los whatsapp colega eso también es algo muy importante habíamos estado coordinando con los directivos ¿no? se debe de de crear un whatsapp por sección cada sección un whatsapp y quién va a administrar ese whatsapp va a ser el tutor ¿no? entonces en ese whatsapp deben estar registrados también todos los profesores de las áreas porque en ese whatsapp va a ingresar el profesor para interactuar con los estudiantes enviar su material educativo con con el cual van a trabajar ¿no? por lo tanto en ese whatsapp creado por el tutor y por sección deben ingresar también todos los profesores de las áreas eso es este profesores lo que nosotros le estamos proponiendo es cuestión de hacer un análisis y poder este ver si es conveniente ¿no? o si alguien tiene otra propuesta lo pueden traer además ustedes se han dado cuenta hay dos días de una hora que está libre creo que es el lunes y profesor Alcermo ¿cuál es el otro día? yo estoy ahorita con celular porque sigue mal mi lapto entonces en esos dos días libres los profesores incluso pueden programar sus horas de colegiado ¿no? de esa manera pues tienen la tarde libre para que puedan realizar otras actividades colegas eso es todo por el momento y espero que ustedes lo analicen y nos den su opinión acerca de lo que se les acaba de plantear bien colegas esa es la propuesta justamente mirando lo del año pasado compañeros no hemos podido hacer un seguimiento a los estudiantes no hemos podido interactuar con ellos porque no teníamos un horario fijo no sabíamos por qué no asiste no ingresa por qué no se comunica entonces los auxiliares no han podido apoyar en este trabajo y a través de esta propuesta pensamos que todos de una manera integral podamos contribuir a que la mayor cantidad de estudiantes puedan darle ese interés o ese valor a que las clases virtuales también les permite aprender eso compañeros esa es la propuesta y también pensando en ustedes hemos recibido muchas inquietudes de los de los compañeros maestros y realmente el trabajo tiene que tener un horario para que también pueda el padre familia la familia entera y el estudiante entender que también la educación remota pues se ajusta a una planificación a una programación y no puede ser así de repente tan suelto tan de repente algunos muchachos ya está ya no tiene esa idea de que ya bueno vamos a pasar de grado como sea no tienen que trabajar tienen que estudiar y tienen que demostrar responsabilidad eso estamos olvidando sobre eso compañeros ahora charles quería opinar por favor si colega buenos días yo quiero felicitar este personalmente la iniciativa no de los directivos si veo muy bonito la propuesta pero colegas algo que agregar todos los días si vamos a trabajar de 8 de la mañana hasta las 12 aproximadamente los yucs también se causan creo que debe considerarse diario un breve un recreo más o menos de 20 minutos ya diario ya puede ser 10 de la mañana 10 y 20 no sé para que se levanten vayan al baño puedan comer algo en casa porque en verdad si nosotros nos cansamos toda una mañana aquí que sea más de los estudiantes entonces planteo colegas que debe debe considerarse unos minutos de recreo diario que plantean ustedes colegas qué opinan al respecto está bien está bien está bien colegas creo que no la considera todavía ¿no? sí todavía le vamos a considerar al profesor Chávez efectivamente yo tengo 20 minutos yo tengo algunas preguntas que hacer sí sí César primero después gracias César buenos días colegas buenos días este bueno nosotros el año hemos adquirido experiencia en cuanto a ese trabajo que nosotros estamos haciendo yo por ejemplo como hacer mi clase en un inicio tenía 25 a 30 estudiantes que ingresaban a la clase pero ya no pasaban ni 20 minutos iban saliendo iban saliendo iban saliendo iban saliendo al final siempre me quedan con 5 u 8 alumnos entonces luego los alumnos me enviaban un mensaje profesor ya no puedo he salido porque se acabaron mis megas he salido porque se acabaron se acabaron las becas todos me mandaban ese mensaje ¿no? entonces fíjate que los alumnos van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media crees que quizás el primer profesor va a tener va a tener ahí sus alumnos completos de repente y no todo el tiempo el profesor que tiene ya la última hora ya no va a tener nada porque los alumnos todos ya no tienen megas y fíjate eso pasa todito la semana ¿no? parece que ese horario está excelente está excelente pero siempre y cuando los alumnos tengan pues el wifi cuando tiene wifi pues pueden utilizar totalmente y algún son poquísimos los alumnos que tienen el wifi en su casa que pueden utilizar totalmente la mayoría recargan recargan y no vamos a poder cumplir con nuestros objetivos con nuestras metas que nos planteamos en cada hora de clase yo estoy yo estoy viendo ese inconveniente que va a suceder estamos haciendo pensando en nosotros claro podemos estar en ese horario correcto pero los alumnos no van a poder estar profesor yo le aseguro que no van a poder estar por más que tengan un bridge por más que tengan este el celular en la mano se les acaba el saldo que ellos ponen y ponen solamente una semana cinco a la siguiente clase cuando hacen otra vez ya no van a entrar nada después va a ser el martes el miro ¿cuánto van a gastar los alumnos? eso profesor no es mi inquietud como experiencia del año pasado gracias es una opinión en un supuesto muy bien la pregunta en el sentido siguiente si vamos a hacer estas clases así directas virtuales va a existir una plataforma un medio común a todos por decir el Google Classroom Zoom o lo que estamos usando ahorita común a todos o en todo caso cada profesor puede tener la posibilidad de escoger el medio por el cual va a conectarse con sus estudiantes esa es una primera pregunta una segunda en todo caso sugerencia dado dado lo que he podido observar el año pasado y por lo que yo he tomado una decisión respecto a los grupos de WhatsApp los grupos de WhatsApp cuando están los estudiantes y todos los profesores tienen que regirse por un criterio o por un reglamento que el mismo tutor tiene que poner yo particularmente voy a poner reglas en ese WhatsApp porque a veces ni siquiera como profesores manejamos adecuadamente un ingreso de información o comentarios con los alumnos de manera desordenada sin tener claridad de lo que estamos haciendo solamente por responder yo creo que eso también tiene que ordenarse y tiene que ordenarse a partir de las reglas de ese tutor a ver antes me permites ya esas dos preguntas son fundamentales gracias compañera efectivamente eso faltó remarcar de repente ya profesor le voy a complementar el trabajo a través de este horario no requiere necesariamente implementar una plataforma virtual por ejemplo Google Meet podría ser el docente que ya pueda lo que sí estamos trasladándole el uso del WhatsApp que ha sido generalizado en los dos niveles porque todos han trabajado vía WhatsApp mayormente en algunos momentos han utilizado Google Meet unos cuantos estudiantes entonces este horario también simplemente se trataría al trabajo principalmente a través del grupo a través del WhatsApp del WhatsApp en el WhatsApp la interacción que como hacían ustedes simplemente que la interacción le vamos a trasladar a que el alumno y la familia entienda que el proceso educativo tiene que ser ordenado y ya por favor dejemos ese discurso es cierto hay limitaciones pero dejemos el discurso de que mi alumno ya no va a tener su pelo mi alumno no va a tener celular compañeros el año pasado hemos interactuado con los que realmente han querido hacer y otros que han tenido las posibilidades no lo han hecho entonces yo creo que este año la familia y los estudiantes se han dado cuenta de que esta propuesta de la educación remota es una cuestión seria al igual que la presencial entonces y es más la profesora Cone también pregunta de que el grupo de WhatsApp debe tener reglas cierto debe ser conducido por el tutor y el tutor tiene esta responsabilidad de monitorear y hacer el seguimiento sobre el uso del WhatsApp tanto por los estudiantes como por los docentes entonces es una oportunidad también para contribuir a la formación integral del estudiante a que los use correctamente los entornos virtuales y nosotros también y es parte también para nosotros pues no va a estar poniendo en el grupo de WhatsApp las propagandas de negocios de ventas o sea hay cosas igual y eso lo hacemos en el grupo de WhatsApp de nosotros entonces yo creo que es una oportunidad para todos para poder entonces el grupo de WhatsApp administrado por los tutores con las reglas respectivas y quizás las medidas correctivas también aquel usuario que hace lo contrario o sea docento estudiante y así eso sería lo que podía responder a la profesora Connie efectivamente no necesariamente vamos a utilizar una plataforma virtual ahí sí sería una cuestión de improcedente incongruente lo que sí el uso del WhatsApp que nosotros le hemos hecho lo queremos trasladar a un momento determinado poco a poco al principio de repente vamos a tener pocos estudiantes pero poco a poco a ellos también les va a facilitar tener un horario determinado y que luego ellos también puedan dedicarse a otras situaciones que estamos mirando al alumno estamos mirando al docente no solamente a nosotros profesora Sí sí maestro para responder la inquietud del colega que antecedió a la a la colega Connie durante los meses de enero y febrero hemos estado entregando acá en la institución educativa las carpetas tanto virtual como físico ¿no? entonces hemos podido apreciar ¿no? de que estudiantes de quinto de secundaria y de otros grados cuando se les pedía su número de celular para enviarle las carpetas de recuperación sacaba muy buenos celulares nos daban el número y les preguntaba ¿ha llegado? a ver verifica si te llegó la carpeta sí profesora llegó comenzaba a sonar ¿tienes internet? sí maestra sí tengo internet entonces colega eso de que el estudiante no tiene internet no tiene celular algunos sí lo tienen solo que no han desarrollado porque no no podían dice ¿no? y cuando les he preguntado tienes buen celular ¿por qué no has desarrollado tus actividades durante todo el año? bueno sonreían no bueno profesores que no podía tenía problemas en mi casa tenía cosas que hacer por eso es que no hice ¿no? entonces los estudiantes que no tienen el equipo o no tienen la conectividad son pocos incluso los padres de familia acá me sacaban buenos celulares para que yo les enviara la carpeta incluso sus celulares eran mejor que el mío ¿no? entonces ya como dice el maestro Humberto ya no podemos estar en lo mismo pobrecito no tiene celular no tiene internet además a todo padre de familia y todo estudiante que vino por lo que es carpeta de recuperación se les ha dicho que este año va a ser virtual y que ya tienen que estar preparados ¿no? tanto con su su internet con su su equipo y hay algunos que los que no lo tenían dicen que ya han comprado incluso hay padres de familia que a sus hijos les han comprado tablet entonces estos dos meses han servido para que ellos se implementen ¿no? para que sus hijos puedan recibir sus clases virtuales o sea van a ser pocos yo creo los estudiantes que no van a tener equipo o conectividad ¿no? entonces colegas yo sé que este año si nos va a si nos va a a disminuir esa dificultad que hemos tenido en el año pasado el año pasado pues a todos nos ha agarrado de de impreviso todo esto de la pandemia ahí sí podemos justificarlo ¿no? pero a estas alturas colegas padres de familia ya se han equipado ya están listos preparados para recibir las clases virtuales ahora el colega dice yo comenzaba con 10 15 estudiantes y terminaba con 5 el maestro también tiene que ver estrategias para poder mantener a sus estudiantes durante sus dos horas de clase yo pienso este año que seguramente ya estarán equipándose en lo que se refiere a la conectividad colegas bueno eso es lo que se refiere a la a la pregunta del colega y y por otro lado la la colega pone si tiene mucha razón a veces ni nosotros mismos sabemos utilizar las redes de whatsapp no más aún todavía los estudiantes entonces hay que poner reglas pero eso ya lo tiene que manejar el tutor o tutora que va a estar a cargo de va a ser el que maneja el whatsapp de su sección eso es todo por el momento colega antes se me permite y otra cosa compañeros que hay que mirar que nosotros como colegio educativa tenemos que mostrar que estamos organizados para enfrentar esta de la estación remota con la experiencia de la vida pasada lo estamos organizando lo estamos preparando y y hacerle sentir pues a la familia que también es otro y eso nos va a permitir hacer el seguimiento de manera colegiada de manera conjunta auxiliares los otros docentes entonces ¿por qué? porque ese grupo de whatsapp de tal hora a tal hora van a estar los estudiantes incluso vamos a probar nosotros también y mirar ¿por qué estudiantes no están ingresando y no están interactuando? entonces vamos a tener las evidencias en como queríamos el año pasado reunir ¿por qué no reunir todos los profesores del primer grado? para saber por qué están entonces ahora es la oportunidad que a través de este sistema que podamos hacer el seguimiento real compañeros al estudiante y si determinamos que hay un grupo de estudiantes que no pueden realmente acceder entonces ¿qué hacer con ellos? se puede utilizar las otras situaciones de cartillas separatas libros cuadernos entonces algún otro alternativo hay que darle ese estudiante el año pasado no hemos podido darle eso porque no conocíamos exactamente porque a veces el compañero maestro no nos informaba en su momento o de repente no ha habido ese seguimiento en conjunto los compañeros auxiliares nos han hecho un seguimiento real entonces esta propuesta que le hemos analizado le hemos conversado y que le estamos transmitiendo a ustedes nos va a permitir mejorar optimizar el trabajo en secundaria y en primaria también va a permitir eso entonces para poder determinar porque al final del año pasado nosotros nos hemos quedado bueno pero no puede conectarse ¿qué hacemos? ¿qué hacer con ese muchacho este año? y esa estrategia que le estamos planteando nos va a permitir hacer eso si de 30 estudiantes solamente están ingresando 12 y a esos 18 compañeros ¿qué hay que hacer con ellos? ahora sí vamos a poder efectivizar pues realmente ¿qué hacer con ellos? publicarlos tal como han hecho los compañeros de primaria que muchos de ellos han llegado hasta su casa de los muchachos entonces ese es el trabajo que queríamos mejorar este año gracias a las sugerencias de ustedes los informes y todo eso nos ha permitido dar un poco más de luces para organizarnos mejor este año ¿qué requerió opinar? sí profesor buenos días con todos sí profesor se entiende ¿no? a la profesora que como ella es nueva acá la subdirectora de que hay alumnos que han hecho ver que tienen buen celular mejor que nosotros pero sin embargo algunos celulares son post pago y prepago de nosotros por ejemplo al menos es ilimitado mi internet ¿no? son recargas y ahí sí el problema más bien profesor yo pido dos cosas uno por ejemplo primer año no los conocemos nosotros los alumnos seguro secretaría nos va a hacer llegar directorio de cada sección para poder saber su dirección su número celular en cuanto a de todos grados seguro nos va a hacer llegar para poder actualizarnos porque hay alumnos que durante este año el año pasado han modificado cambiar su celular yo estoy llevando mis alumnos a un signo de alumnos de este año y su celular dice no existe de repente ya cuando se han ido a ratificar su matrícula habrán dejado ya un nuevo número dos eso también lo quiero decir profesor de que nosotros profesores vamos a dormir nuestros labores nuestros alumnos que no que no pueden enviar su trabajo es bueno llegar a sus casas impedir el profesor a la dirección con la pava para que coordinen en tratar de comprar un buen número de papel de impresión profesor y los profesores que queremos ir a imprimir allá para que nos faciliten y sacar la ficha como usted ha dicho para hacerle llegar a los alumnos que no pueden enviar realmente que vamos a saber que no pueden y poderle facilitar un comienzo o las veces que no pueden con el material eso yo le diría profesor para que coordinen con la pava y la dirección para que nosotros también podemos ya imprimir nuestras fichas para poder hacer llegar a los alumnos que no pueden eso sería mi inquietud profesor gracias compañero excelente dos intervenciones si se está tomando notas por favor compañeros subdirector si efectivamente ya la pava ya está ya está en ok sus máquinas copiadoras duplicadoras están optimizadas pensando justamente en eso en la atención a todos nuestros clientes en este año compañero el año pasado no lo hemos hecho y es autocrítico autocrítica que estoy haciendo de mi parte no haber propuesto formas de organización como equipo directivo entonces con esa experiencia con esa sugerencia de ustedes lo estamos haciendo y no nos pongamos de repente nos saldrá bien nos saldrá mal pucha no van a entrar vamos implementando compañeros y en el camino podemos ir mejorando corrigiendo proponiendo la idea es empezar con algo disculpen compañeros la emotividad pero la idea es empezar con algo si no empiezas nunca vas a saber si realmente pues te ha ido bien te ha ido mal o de repente has acertado a ver hay otra intervención profesor Humberto una pregunta para el profesor Anselmo si José profesor Anselmo si dime si estaba observando el horario por ejemplo en el tercer grado con respecto a las redes sin sociales por ejemplo el día viernes es solamente dos horas si el área tiene tres horas si acá como les decía colega les decía o sea la idea no es dar las horas completas sino la idea es estar conectado con los estudiantes por eso es que en matemática en comunicación no se ha considerado tampoco cinco horas sino cuatro horas por eso es profesor solamente aquí la intencionalidad es justamente conectarnos con nuestros estudiantes por eso es que lo hemos puesto así así profesor no hemos tratado de cumplir con las horas tal como establece la normatividad ya profesor otra pregunta te digo por ejemplo si yo el día viernes voy a tener cien sociales con tercero entonces voy a reunir a las tres secciones A, B, C para hacer mi clase virtual claro es por grado profesor efectivamente hay colegas que tienen por ejemplo cien sociales uno tiene en la A otro en la B otro en la C entonces hay que coordinar para hacer una clase para ese grado hacer una sola clase para las tres secciones ah si profesor ese es por eso es por grado el horario ya profesor muchas gracias por la aclaración ya colega muchas gracias profesor buenos días Cecilia adelante una duda profesor no sé si le podría mostrar el horario no sé si me he equivocado pero el rato de visualizar el religión por ejemplo tenía el día martes a las diez con un grado y la misma hora con otro grado no sé si me he visto mal pero como que ahí vamos a ver profesor es cuestión de si es cuestión de ir mejorándolo pero también si hay que ir vamos a tomar en cuenta profesor Cecilia vamos a tomar en cuenta entonces la inquietud de la profesora Cecilia profesor ahora mi yo si buenos días colegas con todo mi como también la experiencia el año pasado yo he hecho mis clases quincenalmente por google mi fue por ciclo tenía la experiencia de por ciclo viendo porque algunos padres me sugirieron porque no hacen todos los profesores también como está realizando usted pero en la realidad yo sea por ciclo yo tenía por decir primer y segundo un total por decir de vamos tres unos 140 alumnos pero solamente entraban a base a 30 hablando de ciclo los demás mandaban por whatsapp profesor no tengo mega como dice profesor profesor yo no el teléfono estoy hablando de primer grado inicialmente de ciclo menores porque los papás no compran los celulares para los hijos menores los de quinto año cuarto año si ya tienen la autonomía de usar un celular en una casa mientras que en primer y segundo no porque me decía profesor mi papá ha ido temprano a trabajar yo no voy yo mandaba un día antes el link por decir para entrar y me decía profesor no voy a poder estar en la clase porque mi papá va a llevar el celular es uno mucho de las justificaciones que daban los estudiantes se mandaba para trabajo así remoto ese así por el libro a mí que había experimentado y eso quincenal un buen tiempo a ver eso como dice César se les va su mega todo viene esa experiencia porque yo propongo el horario que sea que sea este dos áreas por día para iniciar no tres que sea que sea igual que la plataforma de aprendiz que el año pasado son las áreas articuladas las áreas que se ha observado el año pasado en el aprendiz de casa eran articuladas la actividad que hacía por decir comunicación educación física la complementaba en esos casos debería ser yo pare como una experiencia más para estar organizado yo pienso que mucha recarga es tres tres áreas al día de los estudiantes para iniciar serían dos áreas que nos quedan como dice la profesora por lo menos quedan dos horas diario de un área durante la semana si no sumar varias horas al mes que van a sumar varias horas al bimestre o al trimestre con ese alumno que va a ser controlando porque yo tengo experiencia presentes pantalla ofrecemos presentamos otra propuesta que no enviaron que sería ya por área no me respondía me respondí yo te doy paso lo que ha dicho con usted entonces es que no tiene especialmente en primer grado nos decían que mi mamá ha llevado al mercado el celular que mi papá ha ido llevando el trabajo mi celular recién regresa a las seis de la tarde porque muchos de nuestros padres de familia son trabajadores de construcción civil y ellos se van para todo el día y regresan recién a las seis de la tarde porque usted puede enviar mi trabajo mi evidencia recién a partir de las siete de la noche porque mi papá va a regresar a las seis magnífico yo le decía magnífico este hijo no hay problema por eso viendo esa esa realidad nuestra realidad nuestra institución educativa no es como de Jiménez no es como de la Ophelia son diferentes realidades por eso tienes que hacer un buen diagnóstico ojalá que se hace un buen diagnóstico la Secretaría de reactivicar las matrículas que ponga ¿quién deje el celular? el número de celular dejan las mamás dejan el papá más no del estudiante en este caso tenemos que ir corrigiendo desde ahí cuando van a matricular o ratificar su matrícula que dejan pues el número o el celular del estudiante que va a trabajar porque muchos de los directores del año pasado eran de los padres de los padres su número de celular de las mamás y cuando ellos desaparecen de la casa porque muchos mamás también son trabajadoras y regresan tarde y a veces no cumplen no se va a ocupar de cumplir el horario lo que están estableciendo ustedes en la altura de la mañana como dicen ustedes es bueno para iniciar ahí ordenando está bien pero tenemos que ver también la realidad de los estudiantes porque no más deja mentir los de matemática o de comunicación que el año pasado que hemos llevado los mismos estudiantes cumplían con su trabajo de 30 12 en todas las sesiones que he llevado era así y yo compartía y compartíamos yo al menos he compartido con la profesora Berta con el profesor Trauco con los profesores matemáticos que podía compartir el alumno ¿cómo está este alumno en tu área? le decía al profesor si me presenta regularmente igual a mí la profesora Berta igual casi coincidían la misma cantidad de los alumnos en las áreas que se hacía la comparación por eso yo sugiero profesor en este caso para iniciar que sea dos horas dos áreas durante cada día para iniciar bien de automobiles vamos reajustando cuando usted en el camino iremos reajustando el horario nada más profesor ya gracias maestro en esta ocasión estamos mirando a todas las áreas porque todas las áreas son importantes mirando de que también necesitan este proceso de consolidación de las competencias que se ha trabajado el año pasado pero si las sugerencias están interesantes consultamente por eso es este espacio para ir conversando mirando analizando viendo las posibilidades por ejemplo después tenemos una propuesta esta es por grado una propuesta por áreas compañero Marcelo con la experiencia que han tenido también ellos en una institución y le hemos estado mirando revisando a ver cuál de ellas de repente nos adecuamos mejor y yo sigo sosteniendo compañeros no podemos estar mirando lo que es a Juan Miguel desde afuera hay en Juan Miguel cualquier cosa hacen los padres mismos no han hecho clase algunos docentes como debe ser no nos han llamado no nos han comunicado entonces eso queremos subsanar porque a través de una de un horario establecido ya podemos estar pendientes ya no solamente el docente de áreas sino también los demás para ver qué estudiantes están están justamente preocupados por aprender y preparados preocupados por desarrollar las competencias que se los proponen y yo sigo diciendo qué vamos a hacer con aquellos que no pueden sí pues ahora sí vamos a poder determinar cuántos son quiénes son y qué hacer con ellos cómo ubicarlos porque el año pasado no los hemos ubicado compañeros haya sido una debilidad institucional entonces qué hay que hacer dejarlos otra vez sueltos dejarlos otra vez entonces yo creo que esta organización nos va a permitir ver eso luego va a haber una propuesta compañero Marcelo ya está preparando después va a ingresar creer interviene alguien me parece sí profesor la pregunta va con el tema de tutoría en esta propuesta que han presentado no sé si no he visto de repente no he visto pero no he visto ahí por decirlo una reunión virtual en tutoría considerada dentro de esa propuesta tutoría no es Anselmo si está no no está profesor justamente las horas libres podría ser para eso las horas libres que tenemos dos horas por grado tenemos las horas libres se podría también considerar no necesariamente tiene que estar tutoría tutoría entonces ahora que ahora que ve gracias por la observación no sé que anotar es compañero tutoría debe estar porque es un espacio importante justamente para reflexionar todas estas situaciones de la no conectividad de que no están cumpliendo los chicos las familias tienen dificultades entonces es el diagnóstico permanente partiendo de las tutorías para poder darle darle de repente o atenderlo ya a nivel institucional eso nos ha faltado el año pasado compañeros y alguna otra propuesta alguna otra intervención si no este diéramos pase bueno la idea ya está compañeros ahí que se puede hacer un horario por grados vamos a ver otro por áreas que también articula el trabajo obviamente no es la intención cansar al estudiante pero si de repente contribuir a su autonomía que vas a tener dificultades de conectividad de los instrumentos las herramientas en casa es cierto pero también las familias tienen que entender que ellos tienen que adaptarse también compañeros en nuestro país la educación es una inversión de las familias todo el tiempo ha sido así el estado muy poco pues ha puesto y no podemos quedarnos también con los brazos cruzados ante esas ante esa debilidad del estado siempre hemos hecho nosotros más de la cuenta compañeros pensando en los estudiantes producto de ellos que tenemos logros por ejemplo no hay compartir todavía discúlpenme este espacio hay estudiantes que han ingresado a la universidad aunque no es eso nuestra preparación dicen algo pero de todas maneras es algo que nos satisface han ingresado en los exámenes extraordinarios entonces ahí está el nombre de Juan Miguel compañeros de donde es ese estudiante en primer puesto Juan Miguel entonces es el trabajo de ustedes es el trabajo de todos y eso hay que seguir contribuyendo desde primaria hasta secundaria compañeros es un trabajo muy muy provechoso para nuestros estudiantes y la colectividad bien entonces creo que ya se te dio la idea y profesora Marinel tiene listo para lo que es de primaria también hay una propuesta luego le damos pase a compañero o primero vamos con con Marcelo profesor un beso disculpa quisiera hacer en estos momentos porque tengo que ir a ver sobre el programa Caliwara ya 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 entonces este profesora Marinel también nos va a compartir un horario para primaria y luego vamos a ver el horario por horarias en secundaria adelante profesora Marinel gracias profesora Humberto colegas buenos días a cada uno de ustedes voy a compartir el horario que se trabajó conjuntamente con el equipo directivo para la socialización respectiva y de acuerdo a ello también está sujeto a modificación de acuerdo a sus intervenciones quisiera saber si lo observan colegas si profesora 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 bien medio ahora si ahí ahí compañero mucho mejor bien mucho mejor hemos trabajado las horas pedagógicas de 8 de la mañana a 12 y media Tenemos dos horas de comunicación, cinco horas de comunicación que hemos considerado en este horario. Los lunes, dos horas y los miércoles, tres horas. Igual en matemática, también cinco horas, martes y viernes. Tenemos los lunes y jueves una hora de tutoría. Los viernes tenemos personal social y educación física. Igualmente los lunes, dos horas de educación física. Colegas, el horario está más que todo para interactuar con los estudiantes. No están todas las horas completas. Simplemente está para poder llevar todas las áreas de acuerdo al programa curricular que manda el Ministerio de Educación. Tenemos 15 minutos de break para que los niños también se relajen. También ustedes van a tener que controlar la hora de entrada como la hora de salida. Al mismo tiempo, al formar los grupos WhatsApp, ustedes tendrán que coordinar con los padres de familia para que todos los estudiantes, o en su mayoría, tengan acceso a los enlaces respectivos que ustedes enviarán. Es cierto que el año pasado también todos hemos trabajado a punto de WhatsApp. Uno que otro docente ha trabajado por Google Meet, haciendo uso. Pero ya fue casi a final de año, de acuerdo a los talleres también que nos apoyaron los colegas de AIP. Gracias a ellos también muchos hemos adquirido un conocimiento más sobre las herramientas virtuales. A mí particularmente me ha servido bastante. Me sigue sirviendo y vamos aprendiendo más en el camino de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Bien, colegas, esta es la propuesta del horario que les presento. Quisiera saber si tienen alguna intervención, alguna sugerencia sobre el horario presentado. Bueno, colegas, estoy esperando su participación. Proceda Marinel, buenos días. Buenos días, buenos días. Una consulta. El horario que nos están presentando es un horario que vamos a trabajar diario todas las áreas. Pueden por lunes que tenemos comunicación, tutoría y educación física. Sí, vamos a tener que desarrollar todas las áreas. Ahora le consulto. Y las actividades que van a enviar en Aprendo en Casa, bien los del año pasado nos enviaban uno diario y una área específica. A veces venía arte, dos actividades en un día que le ponían por ejemplo comunicación y arte, pero mayormente era uno diario. Esa es mi consulta. Bueno, colegas, el Ministerio de Educación nos manifestó, ¿no?, de que la programación va a subir con un mes de anticipación, ¿no? 15 días de anticipación. Incluso los están subidos por proyectos. El año pasado ya estábamos trabajando por proyectos, entonces de acuerdo a esos proyectos vamos a elaborar el horario. Esta es la propuesta que les brindamos para que ustedes, después de hacer su planificación, ustedes puedan ir cogiendo de la programación actividades que se van relacionando con el trabajo que van a realizar. ¿Alguna pregunta más, colegas? Profesora Marinel, disculpe que sea de otro nivel, no secundario, pero tiene que ver con otro nivel también. Con respecto a la profesora Gilma, que está opinando, creo que tiene mucha razón. El año pasado hemos trabajado en Aprenda en Casa en secundaria, pero venía ya fijado los días de la programación Aprenda en Casa. Por ejemplo, el área de desarrollo personal lo desarrollábamos lunes y viernes. Ahora, este horario que lo va a soltar mi neto, ya está fijo, todavía no hay nada, yo he revisado y Aprenda en Casa. Y no hay nada, no hay ninguna programación, no hay algunas cositas que va sacando, pero sale por Facebook, pero no directamente por Aprenda en Casa. Y cómo va a ser esto, cuando ya viene fijado, por ejemplo, mi área de desarrollo personal lunes y viernes. ¿Le van a modificar el horario y se van a adaptar los directivos a este horario? No sé, ¿cómo vamos a trabajar esto? A ver, si me viene de manera, 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 este, aquí la situación es de que estaban los dos días, lunes y viernes, pero los estudiantes nunca han interactuado en la plataforma de Aprenda en Casa. Lo que hacía el maestro era, lo que hacía el maestro era, cogía esas actividades, bueno, ahora sí lo adecuaba, y lo mandaban al estudiante y a WhatsApp, o no ha sido así. Entonces, el día que pone la plataforma de Aprenda en Casa, no es una camisa de fuerza, o de repente algo que se te debe ir así o así. Entonces, lo que sí, también, incluso, es, se puede tomar las actividades de Aprenda en Casa, o el docente, creativamente, con la experiencia del año pasado, ya puede generar sus propias actividades en proyectos. Entonces, eso no está dando la libertad de este año. O de repente, como institución, se podría tomar algunas estrategias y actividades para implementarlas. Entonces, no, es una cuestión de repente que va a interferir, qué día le pone la plataforma, o tal área, o tal área, ¿no? Y vamos a coger de ahí las actividades, entonces nosotros lo vamos a tener que darle adecuación, modificación, y eso lo vamos a mandar a nuestros estudiantes. La realidad del año pasado es que la mayoría, el porcentaje maritario, han interactuado biobasalmente. No, entonces, no intervenir, porque no, los muchachos no utilizan las plataformas de Aprenda en Casa. Miren, una que venga con cámara. ¿No? Los docentes sí han tomado las actividades de ahí, pero no han enviado un guía, un guía WhatsApp. Entonces, eso también se ha visto, se ha analizado, también recogí la información de ustedes sobre este aspecto. ¿Pasaron muertos? Lo que menciona, profesora Dora, es justamente de algunas áreas primarias del año pasado, por ejemplo, no han trabajado religión, ¿no? Pero el sistema pedía finalmente la nota. Hay unas contradicciones también del sistema. Por eso es que se está mirando todas las áreas para en este periodo que viene consolidar, porque finalmente en junio tienen que tener sus notas todos los estudiantes de todas las áreas, porque si no también nos genera inconsistencia en el CIE Incluso cuando no tiene sus notas de las competencias transversales, también se genera observación. Pues estamos mirando todas las áreas. Se puede haber modificaciones en el horario, por eso es ahora esta reunión este espacio para poder escucharles a ustedes y juntos mejorar la propuesta e implementarla y en el camino, como dice Charles se va a ir adecuando, modificando adaptando a las circunstancias eso sí es cierto compañera quiere intervenir me parece la compañera Dorita Sí, profesor Humberto buenos días colegas, buenos días con respecto al horario estaba escuchando la profesora Marinel que iba el Minedu enviar anticipadamente los proyectos ¿verdad? y de ahí coger las actividades para ya adecuarlo a nuestra programación anual creo ¿verdad? Entonces por esa parte está bien pero ahorita no tenemos nada en este caso y estoy observando en el horario en este caso de ciencia y tecnología el trabajo de ciencia y tecnología pues no es de dos horas ¿no? es este es un poco más amplio más detallado de la cual tenemos que trabajar muy bien con los estudiantes información religiosa se considera más que todo una hora ¿no? esto es una observación que estoy tomando en cuenta no sé si el resto le habrán observado o tienen otra observación pero aquí si tecnología es un área bien amplio bien trabajado en dos horas no es fácil mi máximo debe ser tres horas tres horas y entonces yo sugiero que mi religión pues que sea una hora esa es una observación que estoy mirando ¿no? en la pantalla he tomado copia de esto a este horario y eso lo estoy mirando dos horas el día jueves dos horas de área de ciencia y tecnología ¿ahora bien doctor Tom? ya gracias maestra se ha tomado la observación y claro profesora Marinella está tomando la observación siempre profesora sí así es interesante ciencia y tecnología también se le ponga también con tres horas de trabajo con la estudiante vamos compañeros que aquí no necesariamente ya como Ramón lo mencionó el programado cada 15 días una reunión virtual de repente podría ser también siquiera una vez o una o dos veces al mes para ir interactuando y la mayoría de veces va a ser como lo han hecho el año pasado no se modifica nada compañero la interacción con la luna va a ser mayoritariamente solamente que le estamos poniendo una hora determinada para que el estudiante y las familias puedan ellos también organizarse en base a este horario ellos no se han organizado tampoco lo han pasado por los celulares este porque no tenía un horario no sabía qué hora le va a llamar el maestro no sabía qué hora le puede llamar no se va a interactuar el estudiante puede apagar algún micrófono por favor para no estar haciendo hay interferencias profesor Humberto otra consultita ¿cuánto este el horario de trabajo por ejemplo nosotros estamos viendo ahí que son con las horas de la mañana ahora secundaria también va a estar en las horas de la mañana viendo de que hay este hay este familias que tienen que tienen hijos en la secundaria y tienen hijos en la primaria o cada maestro va a este va a ver en qué horario va a trabajar sería bueno recoger de aquí por ejemplo la propuesta de la mañana pero también podríamos ver el horario de la tarde sería prudente escucharlos consensuar conversar y de tal manera que teniendo en cuenta por ejemplo esa observación que hace usted de que hay hermanos que utilizan el mismo celular este que son pocos por cierto de repente no tenemos la estadística sobre ello cuántos cuántas familias tienen compartiendo entre dos tres hermanos nos da falta hacer ese trabajo pero el turno compañeros según el turno de este año por ejemplo establecido es secundaria en la mañana y primaria en la tarde pero ahí se le ha puesto las horas de la mañana como una cuestión de propuesta la idea es de que se asimile este horario y luego podemos ir conversando los turnos incluso qué áreas qué áreas se puede de repente aumentar horas disminuir después la propuesta de ustedes porque ustedes lo van a implementar en el aula eso sería profesora Gilman de que podemos consensuar el horario de mañana o de la tarde no hay inconveniente para ello profesora Marinel profesor un beso quisiera opinar ah ya profesora María Grisela sí profesor un saludo a todos en primer lugar referente al horario yo creo que este horario es flexible no es cierto porque también estamos esperando lo que es la plataforma la señal de la profesora y tiene una secuencia tiene una secuencia no hay que olvidar eso y también si queremos el éxito pues del aprendizaje en nuestros estudiantes sabemos la realidad que nuestros niños esperan el celular de papá o mamá para trabajar en la tarde mayormente las mamás trabajan en la mañana los papás también trabajan recién a veces a partir de las 3 4 o 2 de la tarde ya están libres ellos para trabajar entonces yo por eso pienso que este horario sí es flexible ¿no es cierto? porque si nosotros vamos a regir a este horario creo que no vamos a tener éxito como lo hemos tenido y ante todo también es muy bueno hacer una encuesta a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes sobre sobre el horario mañana tarde o noche bueno y estar sujetos a eso pues porque nuestra realidad es muy diferente a otros colegios grandes por decir a la virgen a otros colegios donde todos tienen su laptop un buen celular pero vamos a lograrlo así inclusive en la secundaria también podrían hacer una encuesta una encuesta cuál es el horario primeras horas de la mañana las dos últimas horas de la mañana en la tarde las primeras horas así sucesivamente ese era mi punto de vista profesor y profesora María Nero gracias maestra gracias profesora María efectivamente profesora María lo que nosotros presentamos solamente es una propuesta ya depende de la participación de los docentes es la sugerencia para realizar la modificación respectiva al horario que se presenta en estos momentos esto es cuestión de socializar y llegar a acuerdos para manejar un solo idioma así es ya otra cosita compañeros sobre la plataforma Perú Educa encontré un video donde nos decían que la plataforma va a estar habilitada recién a partir del 15 pero ahí va a haber materiales va a haber propuestas netamente para la evaluación formativa y solamente para docentes a partir del 5 de abril más o menos se va a aperturar el botón decía la grabación el botón pues la novedad decía hay botones para solo docentes va a haber botón solo para estudiantes y va a haber solo para padres y para directivos entonces lo están separando entonces a partir de abril primer 10 de abril se va a habilitar la plataforma ya para los estudiantes también y las actividades de aprende en casa esa es la información que tengo este una un video que hemos encontrado del Ministerio de Educación en uno de los webinars que ellos hacen y y para no estar confiados en que ya mañana va a estar no estos primeros días con los estudiantes los dos semanas de marzo y unos días de abril hay que mentalizar compañeros que vamos a hacer todo lo que es la evaluación diagnóstica y en la plataforma van a poner los documentos los 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 materiales necesarios que nos van a ayudar a este proceso porque también ahí vamos a tener que conversar sobre ello en su momento que más o menos se puede hacer cómo va a ser la evaluación de análisis yo sé que ya tienen idea varios compañeros entonces ahí vamos a compartir también ese análisis para poder juntos tener una visión una mirada de cómo vamos a implementar esto tan importante la evaluación diagnóstica eso quería compartir sobre la plataforma de Perú entonces este horario compañeros usted lo ha mencionado está sujeto por supuesto a adaptación adecuación pero la idea es que el estudiante sienta la familia sienta de que nosotros estamos muy compenetrados con el trabajo de aprende en casa y sienta pues que su maestro está ahí el horario terminado y que el estudiante también pues ya se organice la familia se organice también compañeros porque a veces mucho le dejamos a libre al vestido a la familia y ¿por qué? en otro lado se exigen dicen a veces la educación parte por exigencia también el querer tener logros es parte de un tanto de exigencia dentro por supuesto dentro de las realidades que puede haber dentro de las realidades que puede haber y esa es la mirada de este año compañeros del equipo directivo bien ¿alguna otra sugerencia más sobre el horario? ¿hay unas propuestas Marinette? no profesor solamente de la profesora por el turno de la tarde quisiera saber si es que todos están de acuerdo para poder modificar el horario o quedamos con el turno de la mañana de acuerdo a las sugerencias que es la mayoría está a conocer compañeras de primaria pues ahora Liz profesor León buenos días con todos ¿escuchan? sí profesor compañeros yo creo que nuestro gran dilema es acá por dentro hay papás mamás que no tienen la vida pueden interactuar con nuestros con nuestras cuentas ¿no? porque hay papás que trabajan en la mañana mamás también que trabajan y llevan sus celulares es así porque el año pasado hemos tenido ese problema yo pienso que si vamos a vamos a por decir el turno de la tarde pues bien pues bien yo creo que la procura Gisela ya lo manifestó y nos dijo las razones creo que es necesario ponernos de acuerdo porque efectivamente hay niños que recién nos mandan a la mañana hay algunos que nos mandan en la noche y no pueden hacer hacer estos trabajos trabajos en la mañana porque recién los padres o mamás llevan sus celulares para su trabajo en el sentido que pienso yo pienso yo también que podría tampoco vamos a hacer de la tarde porque me imagino que en una familia hay estudiantes de la secundaria que también van a utilizar las mismas herramientas y sería necesario para lo que manifestó la nueva de la mañana de la semana y que damos las facilidades que los niños también podrían hacer su trabajo y de esa manera también y que bueno nuestro principal también otro problema es que un vacío es un vacío es un vacío y no 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 sé si me podía explicar y yo tenía una vez yo tenía así de internet tipo USB costaba $29.90 ahora no sé, tengo desactivado, tengo otra entrada y entonces podría ser de esa manera también no sé, es dependiendo de qué nos podría explicar esto no sé, dejo a criterio de estar a uno de nosotros que podíamos hacer para que estar conectados con todos nuestros estudiantes esa es mi inquietud compañera bien profesor Leo sobre tu inquietud después del break tenemos un trabajo con los docentes de AIP ahí sería oportuno preguntar a los docentes para que ellos también nos den a conocer de qué manera nosotros podemos conectarnos de una manera más de una manera de una manera de que todos en su mayoría tengan acceso a las actividades que nos planteamos para nosotros también tener logros con nuestros estudiantes vamos a entablar un taller sobre entornos virtuales con los docentes de AIP será un momento propicio para que todos hagamos las preguntas respectivas sobre específicamente sobre los entornos virtuales sí compañera sí y referente al horario colegas el profesor León también se dio a entender de que prefiere el turno de la tarde como lo que se llama María Griselda ¿no? en vista de que los demás colegas todavía no han dado a conocer bueno creo que lo vamos a tomar por el turno de la tarde el horario es flexible y y el turno para este año también a primaria le corresponde el turno de la tarde lo que presentamos es simplemente una propuesta ya depende los docentes lo aceptan o están sujetos a publicaciones doctora Marinel buenos días una consulta mira es que no todos los alumnos también trabajan en la tarde por ejemplo hay una mitad puede ser en la mañana y otra parte en la tarde porque hay algunos que tienen que las mamás no trabajan entonces hacen la tarea en la mañana de cómo vas a hacer en ese en ese caso son propuestas profesora Vanessa de acuerdo a la organización también de que cada uno de ustedes va a trabajar con el con su aula con su grupo whatsapp de padres de familia para una mejor organización si colegas este horario va a estar obviamente va a estar en construcción va a seguir en construcción aquí tenemos este la otra semana ya el trabajo colegiado también por niveles ahí podemos seguir viéndole compañero analizándole recibiendo las propuestas ir mejorándolo e incluso los horarios los turnos ustedes cuando tengan contacto con los estudiantes pueden ir haciendo la propuesta María Grisela pero ha propuesto algo interesante una especie de encuesta por recoger información de los estudiantes que también sería importante entonces espero lo que la idea es de que vayamos a organizarnos a través de un horario y que las familias los estudiantes también lo vayan conociendo lo vayan interiorizando y de tal manera que estemos un poco más organizados que el año pasado no digo que no se ha hecho bien el trabajo sino que nos organizemos mejor de tal manera que podamos hacer el seguimiento a los estudiantes especialmente en secundaria que hemos tenido demasiados estudiantes con carpeta recuperación y eso de ellos necesita realmente la consolidación de sus aprendizajes y desde el principio hay que ver de qué manera podemos ayudar esa es la idea bien también el horario de secundaria pues obviamente está en construcción va a estar en definición hay propuestas que ustedes han hecho vamos a mirar ahorita una propuesta si no hubiera otra intervención en primaria entonces ya está la idea compañeros ya tienen ustedes ese horario vayan analizándolo y proponiendo también para una reunión futura y así si no hubiera inquietud de profesor marinel entonces diéramos pase al compañero marcelo para visualizar la propuesta de el horario secundaria pero por por áreas y por días profesor marcelo buenos días buenos días a todos este voy a presentarles el horario que más o menos para que por áreas para que puedan ver no sé si pueden observar me han acabado de presentar se puede visualizar creo que falta hacerlo un poquito más visible ampliar un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más unos 5 5 centavitos más ya está ya ahí está ya ahí está mira ese es el área de educación artística por ejemplo que va a tener dos días el día lunes y el día viernes el día lunes ahí está el nombre del profesor también contratado va a tener a b c las tres con los terceros las dos primeras horas y el día viernes agarra los segundos los cuartos y los primeros y los quintos el día viernes ese es el caso de educación artística lunes lunes y viernes lunes y viernes son dos días y eso tenemos el de ciencias sociales que también es en dos días el día martes y el día miércoles ahí están las las secciones y los docentes que llevan también están ahí están incluidos ahí podemos agrandar un poco ahí tenemos a Charles a José Enrique que llevan el caso de primero tercero primero y tercero no es el caso de miércoles el día martes también Charles con los segundos y con los quintos está Jorge y Wilson y el día jueves están las últimas horas son dos días por por área el área de pasamos al siguiente área de comunicación tenemos también dos días dos días de comunicación esos días son para que interactúe el docente con sus alumnos por el medio que él crea conveniente es el área de comunicación también en dos días martes y miércoles el ciencias ciencia y tecnología tenemos el día lunes y martes ninguna de las áreas se chocan ya está 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 bien organizado el horario de tal manera que no hay cruce de áreas ya ahí tenemos el día el de ciencia y tecnología el día lunes y martes ¿no? eh desarrollo personal ciudadanía y cívica en los días jueves y viernes ¿no? si se dan cuenta pero no hay algunos vacíos eso son otras áreas ¿no? no se cruzan ¿no? de tal manera que el docente que lleva ahí no va a tener cruce ese es el desarrollo personal jueves y viernes educación física los lunes ¿no? lunes lunes y martes educación que es el caso de visión física educación para el trabajo miércoles y jueves ¿no? se ha lógico es como dice el profesor se ha recortado las horas ¿no? no son el caso de desarrollo pero no digo de EPT son tres horas se ha puesto dos horas no más ¿no? en el caso de matemática también se ha reducido todas las áreas que tienen estoy considerando solamente seis horas ¿no? seis horas la hora de ingreso más o menos ocho de la mañana ¿no? y salida doce y treinta hasta ahí ese es el horario pero no quiere decir que el horario está de tal manera coordinado que en ningún área se va a cruzar inglés por ejemplo inglés tiene el día lunes ¿no? están todos los grados las secciones los docentes solamente un día tiene inglés ¿no? en el caso de matemática también tiene un solo día matemática ¿no? lo que se ha hecho es que se ha juntado las secciones y los grados para poder hacerle coincidir matemática es el caso de matemática por ejemplo ¿ya? educación religiosa la agarramos en dos días también educación religiosa porque son mucho más o sea son varias secciones en un solo docente y no se lo puede colocar en un solo día sino se puede acumular en dos días ¿no? Tutoría en el caso del profesor Anselmo no le había considerado pero yo sí le estoy considerando tutoría ¿no? Tutoría la van a llevar en dos días también martes y miércoles martes hasta la cuarta hora y el día el día este el día miércoles tercer y cuarto ¿no? todo este horario está está emparejado con el horario voy a mostrarles ahorita con el horario de cada aula ¿lito? un ratito y acá tenemos el horario de cada aula ¿ya? cada aula de cada aula de grado y de su sección ¿no? en el caso del primero por ejemplo el día lunes tiene solamente inglés las dos primeras horas y luego tiene educación física la tercera y cuarta y la quinta y sexta es libre ¿no? el día martes tiene tutoría tal como está registrado para cada área tiene las dos sus primeras horas y la tercera la tercera y la cuarta tiene seis y las demás las dos últimas horas tiene libre el día miércoles está recargado ¿no? está recargado porque tiene ciencias sociales comunicación y EPT el día jueves matemática tal como está por áreas las áreas están compartidas y se dan cuenta que no está chocando con ninguna área ¿no? igual tenemos desarrollo personal el día jueves con matemática y religión el día viernes ¿no? y tiene sus horas sus horas libres así están de todas de todas de todas las secciones y grados primero B a mí igual mira primero C igual primero D segundo A acá los segundos también el segundo segundo los segundos valen el día lunes tienen las dos primeras horas tienen educación física ¿no? pero en primero tiene la tercera y cuarta ¿no? o sea no se cruzan tampoco ¿no? y así están todos los grados mira se dan cuenta tercero cuarto y llegamos a quinto ¿no? siempre va a haber un día que está saturadito solamente un día van a estar saturaditos ¿no? solamente un día después el resto es un poco holgado o sea para que tampoco no saturar mucho a los estudiantes y si aquí era aquí lo que nos faltó nomás es poner el break el recreo pero esa es cuestión de agregarlo nomás agregar el tiempo y se genera el recreo ya puede ser no sé después de la segunda o después de la tercera pero como tiene bastante tiempo libre creo que no es muy pesado más o menos hasta las 10 va a tener clases todos los días hasta las 10 solamente un día va a llegar hasta las 12 12 y 30 ese es el horario que 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 logrado este hacer para no saturar mucho y y y atender a todos no sé qué les parece si hubiera alguna pregunta por ahí Lucho una pregunta es que no como es rápido mi mente es menos veloz que lo que me has mostrado no estoy segura este por decirlo primer grado va a desarrollar clases con un profesor en ese mismo momento este no se estaría cruzando con otra con otra área que de repente otro profesor de su grado en donde tendría que estar presente no 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 está pasando eso ahí en ese horario no se cruza profesor no se cruza esta gente es generado de un sistema de otra manera que si algo se cruza a mí el sistema me avisa evitar los cruces yo creo que siempre hago horarios y yo tengo experiencia en esto y no hay que porque me estoy poniendo en el supuesto como no he podido verlo muy bien me parece súper interesante este horario por decirlo entra mi alumno de primero a religión estoy poniendo un supuesto pero en ese mismo momento le está pasando arte no va a ocurrir no, no no hay cruce por eso les decía les he mostrado el horario el horario de cada área y el horario emparejado ya con el horario de cada aula o sea si tú agarras el horario de área y agarras el horario del aula te vas a dar cuenta que no hay cruce este es el horario ya para el alumno o sea para el alumno del grado y la sección no hay un cruce también me gusta bastante esta propuesta no sé no sé si ustedes yo eso lo podemos pueden ver los puedo mandar puedo colocar en el grupo del el grupo del colegio para que puedan observar mirar que hay que modificar marcelo 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 si por eso está ahí el nombre del docente también si te das cuenta ahí vas a ver dos docentes en el área por ejemplo pero yo veo solamente el mío por ejemplo mira a ver claro por eso usted va a coordinar ahí el profesor César claro porque ese primero año por ejemplo son varios profesores de arte pero yo los he juntado todos de otra manera que ese está coordinado está está emparejado claro podemos hacer lo siguiente pongamos que por ejemplo en cuarto en comunicación cuarto creo que somos tres y por decirlo determinar que una semana la va a uno otra semana a otro para no hacer una mezcla de los tres participando y entonces ahí nos ordenamos exacto y es cuestión de acomodarse ahí o sea si nosotros nos ponemos a cargar todo el horario vamos a vamos a hacer una saturación total presencial eso va a dificultarnos un poco pero lo que he hecho de ello es quitar horas y emparejar en una sola yo trabajaba en seis horas no seis horas si se dan cuenta ahí solamente un día está saturado solamente un día el resto colgado hasta las diez hasta las diez es un horario o sea he trabajado pensando más o menos en cómo le podemos cuadrar tomando la experiencia del año pasado hay docentes que ya muy 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 satisfe y no solamente los docentes sino también los estudiantes en función de eso más o menos este horario vamos a poder trabajar tranquilo no sé qué les parece excelente compañero excelente felicitaciones más bien por por el soporte que nos da en este aspecto el uso de la tecnología es un horario donde no hay cruces el mismo sistema te avisa si hay un cruce de horas de horario de personas de maestros colegas este ahí está el horario las dos las dos propuestas se va a compartir en los whatsapp y y estamos escuchando las opiniones de ustedes parece que esto está este claro complementa con el horario anterior creo que este está más desmenuzado más y más este más reducido en cuanto a las horas incluso en cuanto a los días de interacción de ustedes mismos con los estudiantes en dos días similar a la propuesta de la plataforma de Perú Educa que no coincide con los días es cierto porque no importa las actividades van a estar con anticipación ese es el ofrecimiento del ministerio que todas las actividades van a estar con anticipación en la plataforma para que el docente pueda trabajarlo con toda tranquilidad creo que se complementan las dos cosas compañeros este profesor y adelante colegas yo creo que felicitar al profesor este Marcelo excelente esta propuesta y no creo que hay otro punto de vista al contrario si se adapta de esa manera vamos a poder trabajar cada uno de los docentes no tener problemas en caso tengamos porque ya tenemos nuestros días qué día vamos a trabajar correctamente de alguna ojalá tengamos el éxito pues que los alumnos también puedan ingresar al google como estamos proponiendo y podamos ver si tengo 30 alumnos estar con los 30 alumnos eso sería lo ideal pero yo espero pues que tenga éxito más bien profesor Marcelo felicitarte es una brillante propuesta y puede tener un éxito nacional un abrazo profesor listo profesor Marcelo un paréntesis charles un paréntesis carmencita charles no necesariamente estamos diciendo que se va a hacer bajo Google Meet ya la experiencia el año pasado nos dice que el medio masivo es el Whatsapp y a través del Whatsapp se puede interactuar con ese horario también igual entonces no 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 nos tergiverse la idea charles el Google Meet es una opción que puede ir este posándose posándose en el camino el maestro puede haciéndolo de repente consensuando con los padres Ramón propone cada 15 días y le da resultado de repente igual pueden implementarlo una o dos veces al mes para que el padre y el familia también vaya vaya adquiriendo esta habilidad en el uso de las herramientas y nosotros vamos contribuyendo a que el alumno se desenvuelva dentro de las las tecnologías y su familia incluso yo pregunto ¿cómo se haría una sesión de dos horas en el whatsapp una grabando una digamos una yo yo a ver cuando nos han puesto este horario yo me he puesto una situación yo lo tengo clarísimo yo no voy a hacer una sesión de clase como hacemos en una sesión de clase presencial sino que una sesión de clase donde voy a orientar cómo deben desarrollar su trabajo pero siguiendo todos los procesos ¿no? o sea no necesariamente la sesión de clase sino una orientación sobre el tema las las actividades que tienen que desarrollar todo para que ellos se ubiquen y y con el material que les dé puedan ellos desarrollar su trabajo porque si no ese estudiante como lo mencionó no sé quién hace un momento se va a ir de la sesión va a irse de la sesión entonces aquí tenemos que entender eso no es tener al alumno con el profesor ahí hablando y hablando mostrando no las sesiones presenciales no son un traslado de la sección digo las sesiones virtuales no son un traslado de la sesión presencial a lo que sea entonces yo me pongo en esa situación y digo ¿cómo lo haría a través del whatsapp? porque yo no lo he desarrollado el año pasado así yo he desarrollado a través de entregas de materiales ¿no? de PDFs de de audios de esas cosas que digo así entonces ¿cómo lo haría para hacer que sea una sesión distinta a la del año pasado como ustedes están pretendiendo que ahora sea? porque para que sea distinto y podamos tener mucho más interacción mirándonos en en sincrónico tendría que ser de esa manera no me parece que mis compañeros estén diciendo una cosa que no no tenga sentido por eso me estoy poniendo en esa situación ya gracias maestra interesante las precisiones tengo una duda no he podido visualizar por qué rápido pasó primer año tengo los martes según lo estoy observando aquí también es primero B primero C primero D el mismo día la misma hora esa es mi pregunta profesor Marcelo sí porque es por grados Carmencita es por grado profesor todo primero ABCD una sobra entonces te facilita también claro tu interacción te facilita y lo que me enseñaba la profesora Connie el año pasado lo que ustedes nos informaban era de que vía WhatsApp por ejemplo presentaban mediante un Word PDF o de repente un video o grababan ustedes las indicaciones entonces eso se va a ir utilizando pero nada más que un horario determinado eso cambiaría la situación entonces y vía WhatsApp pueden ir interactuando las propuestas que ustedes hacen el producto que ellos van a trabajar pues pueden ir interactuando el alumno va preguntando en ese momento en ese horario y juntos de repente van absorbiendo las dudas del aula o de las tres aulas que se van a juntar en algún momento entonces ese es el plus de este año de la interacción que sea en el momento oportuno y que no el alumno te está preguntando de repente más veces fuera de un horario que de repente le podría hacer en esas dos horas que tiene que dar sí o sí el estudiante y el docente para absorber todas esas inquietudes esa es más o menos la experiencia del año pasado que hemos podido captar nosotros y también hemos podido captar de otras instituciones ese espacio para interactuar básicamente con el estudiante y orientarle aprovechar en darle la retroalimentación que él necesita para que haga su trabajo porque muchas veces los estudiantes y los padres nos decían que se sentían solos no tenía que acudir preguntar en un momento determinado cuando querían hacer el trabajo se tenían inconvenientes y el muchacho a veces ya no por eso no lo hacía entonces no sé si me dejo entender colegas esa parte pero está bien la acotación la profesora Cohn y decir no claro lo ideal sería pues una clase una videoconferencia en ese en ese horario pero pero profesor es que porque digo eso es que discúlpeme sigo esa la palabra es que nos han vendido esa idea cuando hemos entrado hemos entendido yo al menos he entendido eso he entendido que deberíamos actuar de una manera de esa manera y entonces yo me pongo en esa situación por eso es que los colegas decían y no van a estar conectados porque no van a tener y ustedes insistían que sí que ya han cambiado que tienen que los padres también tienen que ponerle su parte porque nosotros hemos entendido que al ubicarnos en esos horarios en esos espacios vamos a tener una interacción más fluida pero si es yo envío un audio a través del whatsapp yo envío un archivo a través del whatsapp o un video grabado a través del whatsapp porque es una única forma con la que yo voy a poder acceder a a a todos esos estudiantes me estoy poniendo en la siguiente situación yo no sé creo que no hemos visto eso nos dicen que vamos tenemos que interactuar a través de un whatsapp en donde van a estar todos los profesores y lo va a armar el profesor de 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 tutoría correcto es a través de eso que van a interactuar los chicos porque en ese caso estamos hablando por secciones y luego cómo van a interactuar los estudiantes por grado si por ejemplo estamos en cuarto año son tres secciones a través de que me dicen del whatsapp somos tres profesores cómo vamos a ir vamos a entrar a cada uno de esos whatsapps por sección o lo vamos a juntar a toditos en un solo whatsapp a las tres secciones en un solo whatsapp quién lo va a manejar va a ser el tutor o va a ser un profesor de ahora ahorita si ya me estoy conflictuando y eso es bueno justamente eso es este para ir aclarando las cosas gracias por eso este por ejemplo si hay un compañero que tiene un área en tercero ABC entonces él en vez de interactuar con tres días diferentes la propuesta es de que actúe él en un solo día con las tres secciones entonces la actividad va a ser para las tres secciones y como no entran los 90 entonces también hay que hemos mirado eso pues van a entrar de repente ojalá optimistamente yo estoy poniendo ojalá la mitad más uno entonces con esos estudiantes el docente va a interactuar en esas dos horas absorbiendo las inquietudes sobre la actividad respondiéndolos en ese momento ¿para qué? para que y también entre ellos los 50 que están ahí de repente estoy hablando optimistamente los 30 puedan entre ellos también motivarse ¿no? darse la motivación por ese compartir en ese momento de repente las preguntas las respuestas las interacciones esa es la experiencia que compartíamos con un compañero de otra institución que han tenido ya esta el año pasado esto entonces eso yo lo entendía de esa forma o sea la interacción del año pasado la han hecho por cada sección independientemente ¿no? por eso un poco se han saturado ustedes pero esta vez podríamos hacerlo si yo tengo en tres secciones y en un solo día interactúo con las tres secciones en esas dos horas en lo más básico eso no quiere decir que en un momento determinado también si alguien me llama pues voy a tener que responderle pero esas dos horas ya sería obligación para el estudiante pues de hacer las preguntas que crea conveniente y que pueda ayudarle a que elabore su trabajo y no se sienta solo ¿no? ha sido en algunas áreas nos ha hecho ese balance no sé si nos entendemos colegas alguna otra inquietud es bueno compañeros absorber todas esas inquietudes dudas y podemos juntos ir saliendo de ello por eso Marcelo también creo que tiene una experiencia de su institución algo similar por eso Marcelo esto lo va a hacer a partir de las 10 y 15 director si ahorita compañero terminamos esta parte a ver compañero maestro profesor este Jaramillo si colegas este creo que lo que se quiere este hacer entender es que no hay mucha diferencia con el trabajo desde el año pasado solamente es el horario que nos va a permitir estar este comunicando con los estudiantes en un determinado tiempo ya no en forma dispersa como era el año pasado solamente eso estoy viendo la diferencia porque las actividades que vamos a desarrollar seguiremos desarrollando como lo hemos hecho el año pasado sino tratando de mejorar un poco mejor en lo que se refiere a la comunicación con los estudiantes y padres y eso nos va a facilitar tener este horario y la parte interna de la clase tiene que ser igual si nosotros estamos viendo el ejemplo que se ha llevado el año pasado a través de los medios de comunicación como la televisión hay que ser concretos y más sistemáticos en lo que se refiere con este tipo de medios así de con los tics con las tecnologías porque al estudiante se le puede cansar en dos horas con una clase enorme como algunos están pensando tiene que ser muy activo y concreto y corto también ellos más se va a instruir en comunicación con ellos más que todo para tratar de intercambiar ideas y comunicarnos mejor con los estudiantes por eso es el tiempo que creo que eso entiendo en eso ya gracias compañero si como les decía esto está en construcción hoy día estamos ya teniendo un poco de luces de claridad para la propuesta del horario que la intención es ordenar un poco más el trabajo y hacerle sentir al estudiante pues que también debe tener un horario para interactuar y hacer un esforcito para él y el docente también este no puede estar todo el día y hasta la noche pues este resolviéndole uno por uno al estudiante pudiendo poner un tener un espacio en que ese momento se aproveche al máximo al docente y ya no va a haber ya las situaciones de que el padre de familia les diga ah el docente no me ha contestado el docente no me contesta mi docente no me llama mi docente no hay esto con unos casos puntuales que nosotros ya estamos conversando con algunos compañeros y quizás de repente aquí eso nos va a ayudar a superar eso entonces se le va a decir sabe que el señor para familia usted o el estudiante ha tenido para comunicarse con su docente el día martes de 10 a 11 y media de la mañana no lo ha hecho y aposencia también parte de su responsabilidad eso más o menos es la mirada profesor esto debemos tener claro para evitar situaciones que luego eso implica que de las dos horas más o menos que hay por cada grado ocupemos por decirlo así una hora en hacer precisiones aclaraciones demostraciones y el resto o sea estoy poniendo un ejemplo ¿no? y tiene que quedar un espacio un tiempo para que hayan esas interacciones exacto ese acompañamiento porque no podemos ocupar todo el tiempo solamente digamos en demostraciones del profesor porque entonces ya no habría ese tiempo de conversación de aclarar dudas que se menciona correcto compañera esa es la igualmente tengo todavía mis dudas a ver si me ayudan a aclararlas porque de eso se trata aquí está la sala completa si vamos a cuando se trata de un profesor interviniendo en un grado por ejemplo yo en quinto soy la única responsable de comunicación no hay otro profesor entonces yo ahí tomo una decisión profesional respecto a cómo quiero interactuar con mis estudiantes por decirlo yo decido sí comunicarme con ellos a través de una como un enlace como este como han hecho el año pasado muchos de mis colegas y me parece genial si lo han podido hacer ahora quiero hacerlo yo así con los de quinto y les envío un enlace y ellos interactúan conmigo unos minutos precisamos y luego conversación pero en el caso de cuarto yo voy a interactuar con otros dos colegas más probablemente no nos pongamos de acuerdo en enviar enlaces quizás no y lo vamos a través a hacer a través de whatsapp y se va a encargar este es un tema administrativo que no debería estar mencionándolo pero luego cuando no lo mencionamos eso se convierte en una carga para un profesor tenemos la obligación de meterles a todos los estudiantes dentro del whatsapp si son tres secciones vamos a decir 90 estudiantes quien se va a hacer cargo quien va a crear quien los va a ingresar cada tutor tendría que ingresar o cada profesor tendría que ingresar a sus estudiantes no sé eso tendríamos que conversar ¿verdad? ¿cómo vamos a interactuar dentro de ese whatsapp? ¿lo va a crear los profesores de área o lo va a crear el tutor? porque usted hace unas horas mencionaba que el tutor tiene que crear un whatsapp para su sesión su sección supongo ese ya es uno y entonces del área sería otro sacarlo seguramente de los profesores de esa área entonces ¿cómo vamos a interactuar? tendremos que conversar una semana hace un video a alguien la otra semana también de repente o yo envío solamente este archivo y a partir de eso les damos un tiempito a los estudiantes que lean o que lo visualicen y en lo que queda de esas dos horas que me corresponden ese día tendría que estar recibiendo tendríamos que estar recibiendo los tres profesores esas comunicaciones las preguntas las dudas todo lo que el alumno en ese momento nos haría eso es lo que yo quiero tener bien claro profesor para poder conversar con mis colegas sobre qué es lo que podemos hacer y luego no estar este porque cuando ya llegan las clases y no tenemos claridad se nos arma un conflicto y no sabemos cómo empezar eso profesor gracias maestro este sí eso un poco general de repente Marcelo les ha puesto un solo día no ya tienen que estar los tres grados las tres aulas y así se puede llegar a consensuar de repente una clase para ustedes entre tres docentes sería lo ideal eso vamos a transitar hacia él pero en ese mismo día van a estar las tres secciones en el mismo horario va a estar cuarto A cuarto B cuarto C usted va a estar en su grupo en su WhatsApp del cuarto C va a emitir va a enviar su actividad a través de un video una ficha no sé para su sección del cuarto C si es que no se puede concretar con los en cambio los otros compañeros de las otras secciones igual en ese mismo horario o sea no necesariamente van a hacer la misma clase para si son dos o tres docentes no entonces van a va a coincidir en el horario en el momento pero cada docente va a interactuar con sus estudiantes usted con su cuarto C y los otros con los otros cuartos esa es la la propuesta ¿no? y va a estar en un solo momento entonces este para para cada sección no necesariamente coincidir o no hacer una sola clase para eso ¿no? solamente entonces yo armo mi whatsapp para mi sección exacto maestra ok y mi colega Kelita su whatsapp pero en el mismo horario coincidimos todos para poder trabajar claro para no complicarnos más lo que usted está mencionando no más voy a consensuar una sola actividad para las tres ya colegas interesantes las preguntas gracias vamos a hacer un espacio compañeros para un break y luego unas dos preguntas que pueden hacer luego podemos absorber y luego entrar al taller con los compañeros de IP hay una pregunta pendiente por ahí después del break por favor ahorita es 10 y 10 10 y 20 podemos retomar compañeros a qué hacen los demás ya 10 y 10 compañeros 10 y 20 compañeros por favor va a empezar Nino Marcelo Nino y Marcelo ok lista ya está bien gracias compañeros disfruten su refrigerio hay una pregunta pendiente después compañero por favor la absorbe cuando es yo habla tercero vives todavía ya compadre yo te autorizo ahorita ya puedes pasar más al kiosco paga para todos ya en el refrigerio milián milián ya ojo no toques formulario si formulario si me toca mía como el entorno de edad y como ya estamos en break hola hola libia angélica ríos hola libia como estás hola no le han presentado la profesora libia por favor quiero conocerlo señor doctor anselmo presenta la profesora libia ya está libia libia angélica hola 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 gilma meléndez donde vas si charles hasta las 10 y 20 estamos en break disculpen porque me recuerdo 10 y 20 arrancamos de nuevo así que pueden ir al baño sacarte la tienda gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos bailando, León! ¡Suscríbete! 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 y 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 algunos se van a llegar buenos días colegas en ese momento vamos a empezar con algunas o algunas directivas acerca del dry y algunas experiencias que ha obtenido el profesor Marcelo adelante profesor Marcelo y yo voy a estar martillando por ahí ya bueno a todos este vamos a trabajar un poquito Charles puedes apagar tu micro por favor amigo ya quien más está quiero revisar quien está prendido el micro ya y todos están listo gracias tercero apaga tu micro por favor ya listo listo ya listo gracias ya a ver eh voy a compartir algunos trabajos o algunas experiencias que he tenido con google me disculpa con google drive ya el eh como se ha trabajado el año pasado más o menos en en donde el ahora no ustedes saben que quien tiene un correo gmail ya tiene un acceso a google drive y que google drive google drive es un espacio en la nube en el cual nos en forma gratuita tenemos un un quince gigas para disfrutar de ese de ese espacio usar en lo que a nosotros nos 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 queremos usarlo no queremos darle un un buen uso con los alumnos no y como ingresamos allá como ingresamos a google drive no como ingresamos a google drive eh voy a eh a compartir mi pantalla para explicarlo más o menos de repente algunos no no se acuerdan o para hacerles recordar como ingresamos a a google drive ya eh eh para ingresar allá tenemos que tener nuestro correo gmail no y creo que la y creo que todos nosotros tenemos gmail de una otra manera tenemos gmail porque tenemos gmail porque usamos a si usamos un celular que tiene android obligatoriamente tenemos que registrar un correo gmail para poder para poder darle funcionalidad a nuestros aplicativos no? osea osea inconscientemente ya tenemos nuestro correo gmail pero algunos ya estamos organizados con nuestro correo de otra manera que ya podemos este usar y como lo como a como accedemos allá simplemente eh nos vamos a nuestro correo gmail ok el caso mío ya está abierto si se dan cuenta en la pantalla ya tengo abierto mi correo al costado de mi de mi de mi de mi foto de mi perfil está hay nueve puntos no? podemos ingresar y dice google app ahí están las las herramientas de google no? hacemos clic ahí y nos abre todo ese ese esa lista desplegable de de opciones no? ahí tenemos ahí está la pizarra virtual jambo skyline las hojas de cálculo el board no? y aquí está nuestro google drive hacemos un clic ahí e ingresamos a nuestro espacio nuestro espacio que tenemos en la nube no? en el caso mío yo tengo organizado algunas cosas acá que del año pasado que ya tengo ahí carpetas no? organizaditas ahí e igual de ustedes no va a aparecer si ustedes le han dado uso va a tener archivos si no va a aparecer en blanco no? y como nosotros este nos hemos distribuido ahí el como como he distribuido mi trabajo yo ahí no? yo lo que hice es este tener este unas carpetas organizadas y ustedes ven ahí están mis directorios no? algunos algunas instituciones que he apoyado también y ahí tenemos las carpetas no? este espacio es nuestra unidad es como decir nuestro disco duro en la nube y hay que darle el uso porque es gratuito y es bien práctico de usarlo no? que es lo que tengo yo acá lo que aquí yo tengo tengo que organizar mis cosas en el caso de ustedes por ejemplo el profesor un ejemplo profesor de matemáticas que tiene que tiene los primeros grados no? voy a crear por ejemplo mi carpeta voy a crear una carpeta acá con el nombre de mi área y mis sub carpetas con las secciones que yo tengo a cargo no? y como vamos a crear nuestra carpeta? dentro de nuestra unidad podemos crear nuestras carpetas o podemos poner nuestros archivos organizar todos los archivos en esta unidad a través de carpetas no? y como lo hago? tengo dos opciones uno acá en el panel de google drive tenemos acá las herramientas en la parte izquierda lado superior dice nuevo ahí podemos crear que nos piden nueva carpeta subir un archivo subir una carpeta podemos subir toda una carpeta completo no? crear una hoja de un editor de texto una hoja de cálculo presentaciones y el formulario que van a ver con el profesor Nino mas adelante en el caso mío yo voy a trabajar todo lo que es google drive como organizar nuestro trabajo en google drive esta es una opción para donde podemos crear nuestra carpeta tenemos otra costadita que nos dice mi unidad por ahí también podemos crear no? ahí está aparece no? acá están las herramientas no? al lado izquierdo también está la forma como podemos compartir esa carpeta para que nuestros estudiantes alojen toda su información requerida por el docente no? o el trabajo que estamos haciendo a diario no? acá tenemos también la papelera tenemos los documentos recientes los destacados todo lo que va a ser eliminado en el caso yo tengo ya 4GB si se dan cuenta acá acá está mi espacio no? mi espacio me dice 4.7 GB ellos tengo de 15 GB 4.7 GB he utilizado tengo todavía como 11 GB libres no? 11 y tantos libres no? me imagino que yo en todo el año he usado mas o menos 4 GB y tantos no le llenaba no? porque porque no le llenaba no? porque yo iba descargando acopiando mi información y colocándole mi PC y ordenando mis cosas no? y ahí voy sacando y sigo teniendo espacio para seguir recibiendo mas información ya? vamos entonces vamos a empezar organizando nuestro nuestra carpeta ya? vamos a empezar creando una carpeta de mi área ya les dije podemos quedar de dos sitios de nuevo o donde dice mi unidad cualquiera de los bajos también le puede hacer clic derecho en un espacio en blanco ahí ahí dice carpeta nueva no? tres opciones tenemos acá el nuevo mi unidad y luego un espacio en blanco que tengamos por ahí hacemos clic derecho y creamos la carpeta yo lo voy a crear carpeta al crear carpeta me sale este menú me está pidiendo poner un nombre me dice yo le voy a poner un nombre ejemplo va a ser matemáticas ya? 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 coloco el nombre y luego le doy crear no? yo ya tengo mi carpeta si se da cuenta automáticamente apareció ya en mi unidad en todas mis carpetas que tengo me aparece matemático dos matemáticas no? sino que a un portón le estaba apoyando y le voy a eliminar uno para quedarme con uno ya? esta carpeta esta vacía y acá tengo mi carpeta ya? y voy a abrirlo yo soy de matemáticas que grados? dentro de mi carpeta yo lo voy a organizar que grados? yo tengo por ejemplo un ejemplo tengo primero A por ejemplo no? uno A va creando mi carpeta tengo segundo segundo A si tengo los dos segundos creo otra carpeta y así sucesivamente ya? ya tengo estas carpetas ya tengo mi carpeta organizado yo por ejemplo este estas carpetas yo ya puedo disculpen esta carpeta yo ya puedo compartir con usted como puedo compartir con mis alumnos para que mi alumno desde su celular o desde su ordenador pueda alojar la información solicitada del docente no? osea ya esta organizada de esta manera yo se por ejemplo yo como docente digo ya yo tengo mi horario ya se al muchacho ya seguramente ya me ha colgado la información y yo voy a abrir cada carpeta no? voy a abrir voy a encontrar pues de primero A toda la información requerida de primero A ya? y así sucesivamente todos los grados que a mi me corresponden bien organizadito y no me va al final de año no voy a tener problemas voy a tener todo bien organizado todas mis cosas van a estar en mi disco virtual o en mi ordenador ya ordenadito no? entonces como yo esta carpeta voy a compartir con mis alumnos para que sea de para que ellos también puedan alojar las cosas sin necesidad de estar entrando a whats sin necesidad de estar este mandando a un grupo de whatsapp no solamente le mando directo a comparten esta carpeta comparten donde va a compartir en el grupo de nuestra de mi sección o de la sección que tengo asignada ahí y voy a poder este recibir información vamos a hacer una pruebita con ustedes un ensayo voy a compartir por ejemplo esta carpeta que dice primero A y como como le podemos dar utilidad no? entonces lo que hago es clic derecho sobre ella sobre la carpeta y tengo una opción que dice acá compartir compartir no? acá hago clic ahí compartir yo puedo compartir si yo tengo ya bien ordenado mi información de mis alumnos sus correos en forma privada puedo mandarlo puedo colocar un correo acá y le voy a asignar ciertas ciertas reglas ahí no? puedo compartir la carpeta por ejemplo ahí tengo un correo mío yo ya me está dando compartir yo acá le puedo compartir como que le puedo compartir como lector como comentarista como editor si en caso que el alumno quiera yo quiero que el alumno suba sus cosas tengo que poner como editor no? porque tengo que darle todas las facilidades para que pueda acceder si no le doy como lector no va a poder hacer nada solamente va a poder mirar le podemos dar esas tres opciones lector comentarista o editor no? pero si yo no tengo ningún correo si yo no tengo ningún correo de mis chicos que lo que hago yo? voy a compartir el whatsapp en esta opción me sale en la parte inferior más abajito sale dice obtener vínculo dice yo le cambio esas opciones para que cualquiera que me entra a este link pueda subir su información que es lo que hago? es cambiar a cualquier persona tenga el vínculo porque yo sé que voy a mandar a una sección y los de esa sección van a colgar ahí su información ya entonces acá me sale esta opción donde dice ya me está dando el url la dirección a donde yo voy a donde yo puedo compartir si se dan cuenta acá todo las letritas de verde todo este de acá ya es el url la dirección ya esa dirección voy a compartir pero acá también me da las opciones de compartir como lector como comentarista o como editor que es lo que voy a hacer? voy a darle como editor para que me pueda a subir información si yo no le doy esto no voy a poder no va a poder hacer el alumno no va a poder subir no va a poder subir ya ya le tengo acá tengo el vínculo o tengo el url o como le conozcan ustedes también la dirección aquí ya se dan cuenta acá este verdecito es copia el vínculo copia el vínculo una vez copiado ya está en la playa ya está ya está copiado el vínculo y luego le digo listo qué quiere decir? se dan cuenta que la carpeta ya cambió de de un icono ahí cambió cambió el color de mira color de fondo ¿no? cambia un celeste ustedes pueden poner color chicos ustedes pueden poner color también a sus carpetas yo no estoy poniendo en color rojito por ejemplo ya ya tengo eso ya tengo ya con el vínculo tengo el vínculo tengo el url ya listo para compartir que lo que voy a hacer? voy a compartir con ustedes en Juan Miguelinos voy a compartir ese url ya ahí está ahí usted dice primero A está ahí ya está ahí en el grupo de Juan Miguelinos quiero que ustedes para que vean cómo se utiliza quiero que ustedes entre gaselín desde su celular y me cuelguen una información que ustedes crean conveniente abrimos el celular ya mira vamos a abrir el WhatsApp a ver hagamos una práctica para ir mirando ya voy a abrir el vínculo desde mi celular y automáticamente me abre la dirección me dice no hay archivos en esta carpeta que lo que voy a hacer es yo voy a soltar una información ahí si ustedes van a ver en tiempo real cómo va a ir cargando ya voy a abrir esta carpeta ahorita no hay nada está vacío yo desde mi celular voy a colgar un archivo ya he abierto y me da la opción hay un signo de más en la parte inferior de su celular donde dice cargar ustedes van busca una información supongamos que yo soy un alumno busco una y he hecho y he hecho mi trabajo y tomo una fotografía y quiero subirlo no? voy a buscar una información eh vamos a ver ya ahí está ya ahí está uno de los colegas ya colgó rapidito mira no? se dan cuenta? ya podemos estar viendo el trabajo ya 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 se dan cuenta que en tiempo real estamos recibiendo la información de cada uno de ustedes o de cada uno de los alumnos ¿no? 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 mira ve? tenemos dos dos carpetas digo dos archivos que mandan uno no una imagen en word podemos abrirlo y ver que que contiene ángel no? ah ah está demandada ¿no? ya lo único que ustedes tienen que pedir a cada niño pues que mande con su identificación ¿no? que tenga nombres para poder identificar porque no somos advinos tampoco ya esa mira ya siguen colgando la información en tiempo real ¿no? en tiempo real ¿se dan cuenta? y nosotros también por ejemplo nosotros ya que algunos niños no pueden mandar por este medio no pueden mandar por este medio nos mandan directo al whatsapp ¿y qué es lo que hacemos nosotros? dentro del whatsapp nosotros abrimos la imagen del niño o el archivo que ha mandado el niño lo damos compartir en nuestro whatsapp en nuestro celular, lo damos compartir ¿a dónde? buscamos ahí, en compartir hay una opción buscan ahí Google Drive abren Google Drive y van a buscar la carpeta matemática luego la sección y le dan enviar automáticamente se va allá se va a enviar ese archivo de esa información, esa información de ese niño que ha mandado por whatsapp también se va a cargar allá una vez cargado allá de mi celular ya le limpio sin miedo porque ya voy a tener toda la información del niño ahí y de esa manera voy a dejar de estar saturado mi celular ya no voy a tener ya no tengo espacio y eso nos estresa también es una forma de de desatorar un poco nuestro whatsapp nuestro celular ayudándonos con este con Google Drive en cual tenemos 15 gigas 15 gigas de información ya que podemos almacenar la cantidad porque normalmente un archivo ¿cuánto pesa? cuando un archivo un alumno te manda como tienes celular a través del celular máximo 3 megas 3 MB tal cosa es un documento un documento bien pesado te llega a 5 entonces poquísimo bajísimo podemos ir esa información podemos seguir recibiendo recibiendo hasta completar nuestros 15 gigas esa es una de las formas como nosotros podemos recibir esa información y de acuerdo a nuestro horario también el muchacho pues está revisando usted va a ir revisando el docente va a ir revisando a ver acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 archivos 8 archivos pero acá ven los nombres también pero no falta tal jugando tal chales no ha mandado el alumno chales no ha mandado ahora ya me voy al whatsapperto y ahí le digo oye hijo ¿qué ha pasado? ¿por qué no te has mandado tu información o tienes algún problema? ya ahí esa es otra esa es el docente ya sabe sus estrategias como llegar al alumno pero este disco virtual es muy útil y creo que creo que nos va a servir a ustedes si no lo están usando úsenlo y si ya lo usan pues mejorenle ordenando ya por carpetas tratando de hacer más más este más versátil para nosotros se dan cuenta todo el mundo está colgando esa información y se dan cuenta que que no es no es difícil ¿no? a ver colegas ¿cómo la ven? ¿alguna pregunta sobre esto hasta ahí? no, todavía es sumamente interesante fácil de colgar la información es complicado y creemos que podemos usarlo y dar esa sacar un poco desatorar nuestro celular ¿no? y nos va a ayudar porque tenemos ahí gratuito ahora si no quieren borrar si no quieren descargar pues crean otra cuenta igualito hacen ¿no? tenemos con dos cuentas tenemos 30 gigas imagínense con 30 gigas pues ah su macho si nosotros tenemos tenemos este computador que tiene 500 gigas y no llenamos imagínense un año pues nos vamos a llenar todas esas 15 gigas nos vamos a llenar pues que mandemos información pues muy pesada ¿no? podemos eliminar también ¿no? ahí están eliminando podemos eliminar ¿no? podemos eliminar también pueden eliminar porque tienen todas las 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 eh profesor Marcelo una preguntita dime este ¿en qué se diferencia el Google Google Drive con el Google Classroom? Google Classroom Google Classroom es una herramienta que nos ayuda este a como docentes preparar tu material a través de una cuenta y enviarlos a los estudiantes el estudiante puede puede entrar ahí puedes crear evaluaciones es una herramienta un poquito más más este más completa ¿no? una es de almacenamiento y esto es una herramienta en la cual te va a ayudar este a crear a crear algunas algunas evaluaciones poner tus actividades crear poner tus fichas y poder compartir con tus estudiantes a través de una cuenta ¿no? tú ya tienes Google tú todos los que tenemos este Google que tenemos este nuestro Gmail de Google ya tenemos acceso a todas estas herramientas que ustedes están viendo acá mira ustedes están viendo acá tengo acá a mi lado a mi lado derecho mío donde está donde en los nueve puntitos ahí están las herramientas miren se dan cuenta están las está Google Fotos está Calendar está Meet tiene las hojas de cálculo y tiene acá está claro lo que me hablaba el profesor Charles es una herramienta es una herramienta en la cual ustedes ya pero ahí es es cuestión de hacer otra charla sobre esto es un poquito más amplio profesor Marcelo dime profesor buenos días compañero buen día profesor ¿cómo estás? podría este interesante interesante el taller ¿no? este muy rápido se me va la mente este voy a volver a explicar de repente un principio de ver profesor le escucho casi le escucho bien bajito a ver repita sí yo te escucho no sé si me escucha bien a mí ahorita sí te escucho ahorita sí te escucho mira interesante interesante es el tema lo que está diciendo muy interesante realmente nos debe fortalecer para ir practicando también tanto nosotros para para cumplir como que pudiéramos para nosotros nos podría me podría de repente darme de un principio lo que está desarrollando sí ya nosotros profesor nosotros yo al menos estoy dispuesto a apoyarlos a los docentes que tienen dificultades dentro de nuestro tiempo que tenemos disponible podemos darnos un tiempito para apoyarlos no y esto ustedes saben que este mundo digital si tú no estás constantemente ahí prendido practicando se nos va se nos va exactamente esa es una cosa que hay que nosotros estar ahí como ya tenemos nuestra edad también nosotros también ya nuestra mente está un poquito cansada también pero con la constancia nos vamos a hacer ya nos ya nos ya nos 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 familiarizamos con las herramientas y ya nos hace casi mecánico la cosa es cuestión de practicar y si hay que colaborar con algún docente que tiene dificultades gustosas de apoyarlo por eso estamos acá y creo que y por eso he venido a este colegio porque me siento contento de trabajar en esta institución si si le escucho pero a ver profesor dime no bien está la exposición profesor sino que le le estaba pidiendo si podría explicar de nuevo desde un principio no les escucho bien bajito profesor a ver no sé si alguien que escuchaba la pregunta me puede repetir por favor leoncito sube el volumen de tu celular por eso no te oí leon te pide que lo repitas todo de nuevo estoy conectado con una con un mini componente y tiene que bajar y tiene que subir y eso y eso a ver voy a levantar levantar un poco el volumen barcelo debe si a ver ahí ya ahí te escucho pero sí ¿estoy bien ahí? a ver profesor a ver compañero es muy interesante yo particularmente estoy a la vez del tiempo el tiempo estoy utilizando porque hay algunas herramientas que muy bien manejaba hasta me olvidaba repito rápidamente con como como éste hacer esto como se puede iniciar como se inicia desde un principio en un lugar ya ya pues ahora ver rapidito para porque hasta las 11 tengo tiempo ya 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 a ver como decía nosotros para google me digo google google drive tenemos que tener un correo no tenemos que tener un correo gmail eso es clarísimo si no no vamos a tener esa herramienta tenemos tenemos nuestro correo gmail y ustedes saben cómo ingresar eso no 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 lo voy a hacer eso porque saben cómo ingresar a un correo ustedes conocen muy bien sino que no corren de repente algunos no conocen la herramienta una vez abierto mi correo yo abro el correo y al lado izquierdo de la pantalla se dan cuenta de una venta me la fotografía de mi perfil y al costadito está en el panel de herramientas de google google ya entonces hacemos clic ahí y ese es con nueve puntitos y nos abre este 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 panel desplegable en el cual están las herramientas que herramienta vamos a usar la herramienta google drive y acá está el drive no abrimos esto así de fácil y ya tenemos nuestra unidad de drive es que es un espacio en la nube de 15 gigas el cual nosotros podemos usarlo no hasta llenarlo no podemos usar en forma gratuita no tiene ni un costo si tenemos 222 correos tenemos 30 gigas si tienen tres ya pues se iba subiendo ya decir les falta espacio pero en caso en caso mismo a mí por ejemplo yo todo el año he usado 4.7 gb porque esa cantidad porque el resto ya hay descargado la información no lo quería tener ahí lo descargue a mí a mi pc y ya lo tengo ahí ordenadito también y entonces lo que decía las herramientas de google de drive tenemos acá al lado izquierdo donde está nuevo para crear una carpeta no que que más hay ahí subir un archivo subir una carpeta tener un documento que crear un documento de word en el caso de google el documento de google hoja de cálculo una presentación como el powerpoint y los ángulos famosos formularios el cual van a agarrar con profesor nino y hay más herramientas que tienen hay dibujos google google maps ya sitios vaya hay les crimes y jambor jambor es una pizarra bien bien bonita también que algún momento de repente por ahí les les voy a este o de repente ponemos de acuerdo y para para hacer un pequeño taller sobre sobre la pizarra de jambor entonces ya tenemos acá nuestro nuestra unidad dentro de nuestra unidad que lo que vamos a hacer vamos a crear nuestra carpeta no si yo soy el profesor de primaria por ejemplo creo acá creo una carpeta con el nombre de mí de mi grado que enseño no primero a por ejemplo en primaria no creo y automáticamente ya me aparece y acá está no me aparece mi carpeta como primero ya pero yo en primer en primaria también tengo mi las áreas que yo llevo no las áreas que llevo ya entonces acá ya pues le distribuyo en sus carpetas aquí ya pongo comunicación ya acá tengo otra otra religión y así sucesivamente todas las áreas que tienen en primaria no supongamos que sea el profesor de primero en el primero y qué voy a hacer voy a compartir voy a compartir esta carpeta por ejemplo de comunicación no clic derecho le doy compartir ya le doy compartir me abre esta ventana en el cual me 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 está dando dos opciones uno para compartir con correos si yo tengo los correos de mis niños voy a poner cada correo de cada niño y lo voy a compartir de forma directa pero si no lo tengo o que va a pasar siempre eso porque la gran mayoría no no nos dice correos si nos das correo es un correo que no usa nunca lo que tengo que hacer es venir a la segunda opción donde dice obtener vínculo y aquí voy a cambiar las opciones cambiar para que cualquier persona obtener vínculo hacer clic ahí me da esta opción acá está la dirección el url que decía es de color verde ahí está el url que es la dirección o la dirección el vínculo ya y acá está la otra opción donde les decía tienen que ponerle hay tres opciones lector comentarista y editor qué opción vamos a utilizar el de editor ya tengo el editor ya está como editor entonces ahora ya está listo para compartir pero tengo que copiar el vínculo acá se dan cuantos de estaleta es verde copia este vínculo le doy listo y se dan cuenta que mi carpeta ya cambió tiene un fondo de una persona de una cabecita y a ustedes le pueden dar color si desean eso va a depender de ustedes ese vínculo que ya he copiado le mando al whatsapp algo a saber busco en la sección y lo pego y luego le doy enviar ya le doy enviar una vez que yo ya he enviado una vez que he enviado ya está listo la carpeta ya está listo la carpeta para que los alumnos me respondan o sea me respondan o me alojan las cosas que ya están siendo solicitadas entonces ya tengo ahí y ustedes pueden el alumno ya pasé condenante hemos hecho puede puede ir alojando la información que ya hemos enviado porque digo a través del link hemos enviado ya sea desde el celular desde el ordenador o desde el mismo whatsapp en forma de compartir hacia esta carpeta no está claro o hay alguna otra alguna preguntita por ahí tiene utilidad o profesor faltaba creo la parte si se iba a una a un una cruz más para para puede enviar allá ya cuando tenemos ellas es en el celular no al hacer clic en el celular nosotros al abrir en el celular la dirección nos va a abrir el enlace y nos sale un google me sale el google drive nos abre la carpetita ahí dice comunicación y en la parte inferior de su celular mismo o de su laptop hay una que dice subir o cargar archivo cargar carpeta ya o puedes utilizar una cámara o pueden tomar o pueden tomar desde el celular mismo pueden tomar una foto y automáticamente le van a mandar directo a la carpeta sin necesidad de poner el whatsapp también automáticamente la idea y yo tengo aquí una foto le damos autorización a la foto y mira le voy a tomar una foto y estoy mandando directo automáticamente nosotros podemos mandar podemos mandar al podemos cargar el archivo si están en una pc si están en una pc viene acá la opción dice nuevo subir archivo y buscan pues el archivo que quieran subir de su pc en el caso voy a subir los archivos de juan voy a subir los los horarios de juan miguel que he creado horarias todito estos archivos voy a subir desde mi pc y estoy subiendo todos los archivos si se dan cuenta está mirando ahí está llenando está llenando esa carpeta ya llenó todito los horarios que es subir o sea la información que es subir en el caso de sus niños pues subirán con cada archivo les recomendarán que tienen que colocar su nombre para identificar porque algunos no acostumbra mandan así nomás uno ni se sabe de quién es ¿se dan cuenta?